Vamos a darle ahora la palabra al profesor a William y a Edgardo Salazar de FECODE, le recordamos que tenemos 15 minutos para la presentación, gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Digamos que la estructura que tenemos los maestros nos ha caracterizado a nosotros esa facilidad de convocatoria para la movilización, pero yo quiero resaltar que es una movilización que está asociada netamente al trabajo con los niños, con las niñas, con los padres de familia, con todos los actores del proceso y que repercuten históricamente en la vida regional y nacional. No podemos tocar solo 2002, 2018 sin recordar que la federación surge de las peleas regionales. Fueron nuestros departamentos los primeros que organizaron sus sindicatos porque la discriminación, el maltrato, los malos salarios, el no pago, generó esa protesta regional en cada una de las zonas del país. Ejemplo de ello tenemos la marcha del silencio del año 66, que es simbólica para nosotros, la marcha del hambre de Santa Marta a Bogotá, también del año 66, que fueron hitos en la historia de la movilización de los maestros y maestras de cara a ese compromiso social que por su naturaleza, por su contacto en la escuela, pues típico de los propios de los maestros y las maestras del país. Y a eso sumémosle todo el proceso de esa confluencia de los organismos territoriales llegar a la unidad en torno a la federación y empieza entonces a generarse todo ese espacio, sí inicialmente claro, teníamos unos propósitos definidos en torno al bienestar, a la cualificación, a la dignificación del ejercicio docente y a la defensa de la educación pública. Y entonces se materializa, precisamente hoy estamos, este año cumplimos 60 años, así como muchas de nuestras filiales, porque fue un 24 de marzo del 59, donde a iniciativa incluso hay una fortaleza en Cundinamarca y Bogotá para ese proceso, de las regiones, se crea la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Empezamos a reivindicar el tema de la unidad en torno al reconocimiento profesional o por lo menos la dignificación del ejercicio, por las diferencias que había en los distintos departamentos del país, porque cada localidad tenía sus particularidades. Y es como surge el Estatuto de la Profesión Docente, Secreto 22-77 del año 79, la Ley 91 de 1989, que empieza a unificar los regímenes y las caracterizaciones del desempeño profesional de los maestros y las maestras del país, afincado fundamentalmente en un elemento, la estabilidad laboral de los maestros. Ese era, digamos, uno de los elementos claves en ese proceso, porque éramos objeto de cualquier manipulación. Y hay una coincidencia, fíjense que FECODE se crea justo cuando surge el Frente Nacional. Entonces, ese bipartidismo gamonalista y dominante de la época encuentra su respuesta en la organización de los maestros y empezamos nosotros a generar toda esa dinámica de movilización, no sólo gremial, sino social, porque es que de la mano de los maestros vamos acompañando los procesos de vida de nuestras regiones. Y un hecho notorio de ese proceso es la victimización del magisterio. O sea, a los maestros no nos mataron sólo por las peleas gremiales, nos mataron por defender los niños, las niñas en las zonas donde la violencia se recrudeció, por ejemplo, el Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Guajira, cualquier, mejor dicho, cualquier mapadería pequeño para mostrar. Y entonces, todo eso va de la mano de ese proceso que se decanta cuando nos peleamos ya en el año 91, que hay que reconocerle protagonismo a la juventud por la séptima papeleta para la gran constituyente. Y fíjense que ahí también nos dimos la pela a los maestros por posicionar representantes del seno del magisterio de cara a buscar materializar la educación como un derecho fundamental, como una responsabilidad total del Estado en ese compromiso que tenemos de la construcción del pensamiento crítico. Entendido eso para nosotros mirar que desde la escuela se haga ese proceso de formación integral para controvertir el modelo, porque es que ese modelo ha ido cambiando desde nombre, pero la historia nos ha mostrado que se ha mantenido y hoy la arremetida es mucho más violenta. De ahí que los movimientos, por ejemplo, del 2001, contra el acto legislativo 01, por eso muestran esos picos altos, el magisterio y las comunidades, nos la jugamos toda. Perdimos políticamente desafortunado el fallo o la determinación del Congreso de la República, pero igual seguimos manteniendo en medio de ese caos que nos generó esa pérdida en ese año por el recorte de las transferencias, manteniendo en punta la federación con todas las dificultades y diferencias que había. Se reivindica el referendo, bien hacía la doctora referencia en el 2007, cuando el magisterio con los estudiantes se la jugó contra el referendo de Uribe y contra el acto legislativo 04 de 2007, que profundizaba aún más la crisis en la financiación de la educación. La discusión en tema de la reforma pensional, la salvaguarda del régimen prestacional y de salud de los maestros, amenazada por las políticas que se están implementando. Colombia siempre ha sido un proceso de mirada desde la óptica latinoamericana y del mundo, porque es un caldo, es un laboratorio para la mercantilización y privatización. O sea, a nivel latinoamericano, ellos miran que Colombia es un laboratorio para ese ejercicio. Y entonces se preguntan, bueno, ¿y ustedes cómo hacen? Porque la violencia que caracteriza al país, pues, hace parte de ese mismo proceso de afianzar la política neoliberal. Nosotros mismos, pues, se ha mantenido gracias a la unidad y al trabajo que se ha hecho con los maestros y maestras del país y que se ha reflejado, no digamos que al 100%, pero sí en parte en las comunidades educativas que han ayudado con las organizaciones estudiantiles, organizaciones de padres de familia, en ese proceso de la defensa de lo público. Nosotros no hablamos sólo de la escuela pública, sino también de lo público. Hay una coincidencia ahí y miramos que seguimos exigiendo del Estado esa responsabilidad. Lo que siempre hacíamos paros y producto de esos paros, digamos que logramos parar un poquito el proceso, porque es que el problema ese es resistir, resistir y aguantar. Y la salvaguarda del 2007 fue la transición que había en la reforma constitucional de cara a que en el 2016 se volvía a retomar este tema y por eso en las dos últimas negociaciones de la federación, pues se reivindica la necesidad de que tiene que hacerse una reforma constitucional para garantizar la financiación de la educación en el entendido que ese es el músculo económico que nos puede garantizar a nosotros continuar con ese proceso en las distintas vertientes del pensamiento del Magisterio hacia consolidar la garantía del derecho humano a la educación. Esa es la historia, digamos a grandes rasgos, por contar todo el proceso y dentro de ese proceso pues están las distintas alternativas que hemos destacado para la lucha y una de ellas es la pedagogía, el movimiento pedagógico. En el año 82 se crea el movimiento pedagógico colombiano que es un modelo de ejemplo a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Hoy estamos de cara al Congreso, al tercer Congreso pedagógico como esa estrategia y pues vamos a trabajar en función de eso, pero es que contar la historia de los 60 años de la FED es complejo. Entonces yo lo voy a dejar ahí para que en el tema pedagógico pues se continúe lo que es la movilización social que ha caracterizado a los maestros y maestras porque en última es eso y la defensa del SGP no es sólo por educación, esa bolsa es para garantizar que haya dinero suficiente para la inversión social en este país. Continúa el compañero Edgardo. Bien, gracias a William. Saludarlas y saludarlos y agradecerles por el espacio que nos permiten para conversar algunos puntos. La primera movilización que tenemos hoy es contra el tiempo, vamos a tratar de puntualizar ahí. Bien, FECODE siempre tiene varias formas de lucha, una lucha de la lucha jurídica, entonces siempre nos han visto en la dinámica de contraponer nuestra postura jurídica y nuestra defensa jurídica frente a muchas leyes farragosas y contradictorias que en los últimos tiempos han impuesto de manera inclemente, atentando pues contra los derechos y contra la educación. La otra lucha es la lucha social, es la lucha constante en la movilización, es la lucha en la calle, es la lucha en la dinámica del paro, es la lucha en varias expresiones que tenemos, a partir de varias convocatorias y varios hechos que nos animan y que nos inspiran a movilizarnos y esa será una constante y será una tarea eterna de FECODE en compañía con los movimientos sociales. La otra lucha es la lucha pedagógica y quiero hacer un énfasis interesante en la lucha pedagógica, ya podemos considerar como un hito fundacional el movimiento pedagógico que fue impulsado desde 1982, hay que decir que las tesis del movimiento pedagógico fueron aprobadas en la ciudad de Pasto, en el decimotercer congreso pedagógico en el 85, producto de ese congreso pedagógico, han dicho los compañeros que pongamos en subasta, surge la revista de educación y cultura, esta es la revista número uno, esta revista sale a la luz pública en julio de 1984, por Dios, valía 200 pesos en ese momento, ya vamos, hemos publicado la 132, vamos a la 133, aquí hay otra muestra de movilización de pensamiento, aquí hay otra muestra de movilización de ideas, de otro constructo, de otros imaginarios, otras mentalidades, ojalá alguien algún día nos dé un reconocimiento, pero yo quisiera que nos den un reconocimiento a la vida, a la resistencia de estos 35 años de nuestra revista de educación y cultura a partir de un aplauso. En lo pedagógico también surge el movimiento pedagógico, los centros de estudios e investigación docentes, y son varios los elementos de trabajo que se tienen en todos los departamentos en nuestras filiales, donde se ambientan diversidad de iniciativas, de prácticas, de lo que nosotros hemos llamado en su momento, cómo retomar lo que dice esta revista en su editorial, una nueva opción por la educación pública en el país, y creemos que en eso tenemos que movilizarnos y hacia eso tenemos que trabajar. Otro hito que es bueno referenciar es la Constitución de 1991, donde se redefinen los fines, los principios de la misma, donde se tiene que asociar la educación hacia la figura del Estado Social de Derecho, hacia la democracia participativa, hacia otra serie de responsabilidades, a una serie de corresponsabilidades de Estado, familia y sociedad para educar a las libertades y derechos de la enseñanza. Y toda la educación a partir de ahí surge y gravita en torno a posturas de resistencia frente a las reformas educativas. Y las reformas educativas, a decir de, hay un trabajo que se hiciera para la Universidad Nacional, que se llama la configuración de las relaciones de saber y poder en la escuela, a partir de las reformas educativas. Y las reformas educativas, a decir de Sergio Martinich, dice él que las reformas educativas configuran dos tipos de posturas. Por un lado, tocan las relaciones de saber y por otro lado, las relaciones de poder. Y en las relaciones de saber sí que es evidente en la escuela. Y por eso tenemos un manoseo curricular en la escuela, la escuela entendido como todo espacio para aprender. Y acuérdense y revisen, cada ministra o ministro de educación es feliz implementando una nueva cátedra en la escuela. Nueve áreas fundamentales, seis proyectos obligatorios, desde lo que recuerdo vienen como doce o trece iniciativas que las pegan en la transversalidad de los saberes. Y la transversalidad no tiene ni presupuestos, ni dolientes, ni responsables. Son asuntos protocolarios. Y nos vuelven a muchas de las y los maestros en asignaturistas cumplidores del currículo para el Estado. Y entonces ahí tenemos otra lucha nosotros también frente a eso que lo hemos llamado el manoseo curricular. Desafortunadamente las reformas educativas vienen siendo por consultores, expertos según ellos internacionales, que para nada rastrean lo que quieren los actores desde los territorios y las regiones del hecho y el acto educativo. Las reformas también se relacionan con ajustes económicos. Y entonces en los ajustes económicos, ahí están los picos de lucha, el acto legislativo 01. Yo no me atrevo a decir cuántos billones de pesos se ha perdido hoy en la educación pública desde el 2001, porque cada experto en econometrías lanza cifras diferentes, pero sé que son muchísimos billones que le arrancaron y misericordiamente a la salud, a la educación, al saneamiento básico de los colombianos. Esas reformas también intentan procesos de descentralización, de descentralización administrativa, pero descentralización financiera. Esas reformas han tocado la vida laboral del magisterio y Colombia es el único país, por lo menos en Latinoamérica, donde existen dos estatutos para una misma profesión. El 1278, entre comillas, para nuestros compañeros nuevos y jóvenes y el 2277, para no sentirnos tan mal para aquellos maestros que nos consideramos en juventudes prolongadas. Bueno, y seguir hablando de las reformas educativas, nos llevaría a nosotros, finalmente en razón del tiempo, a decir que las reformas han cambiado el gobierno y la administración en la escuela, han centralizado los micropoderes, han tocado la financiación de la educación, por eso es válido recordar este elemento, los acuerdos de FECODE. Y el primer punto de los acuerdos de FECODE, nosotros lo debemos entender como el impacto social y político de los acuerdos. Logramos sacar, más allá de lo meramente educativo y gremial, el impacto social, recuperar los dineros públicos para la educación, la salud, el saneamiento y el agua potable. Y aquí tenemos que concitar otras voluntades, ganar otras ciudadanías, para movilizarnos en torno a propósitos societales comunes. Ahí tenemos un reto y tenemos un buen desafío. También las reformas han tocado la formación de los docentes, entre comillas el término formación, y hoy hay diferentes formas de hacerlo. Han tocado la selección del profesorado, y hoy hay concursos públicos de méritos para todos los profesionales que quieran ingresar a la labor docente, muy a pesar de que no tengan ni la pedagogía, ni la didáctica, ni la metodología para hacerlo. Han tocado los sistemas de evaluación, y ahí tenemos hoy un sistema de evaluación que cabalga sobre intentar desprestigiar la labor docente, una evaluación que se convierte en un pretexto para desvincular a las maestras y maestros de las plantas oficiales, y que desconoce en la práctica lo íntimo, el saber, el quehacer del maestro. Por eso nosotros siempre hablaremos de una evaluación en unos términos procesuales, que permita repensar, reacondicionar, reacomodar, y hacer otra educación desde las posibilidades. Y también ha configurado otra serie de intencionalidades, y por eso a partir de la educación nosotros seguiremos en contra de la improvisación de las políticas educativas, no hay continuidad en la política educativa del país. Cuando todo el Magisterio Nacional y mis profesores, que luego fueron compañeros, aprendieron a educar por logros, y logramos educar por logros, el Ministerio dijo, ya aprendieron, ya ni así no se hace ahora, ahora se hace por competencias. Cuando cogemos el ritmo de trabajo y de encontrarnos en la educación, cambian las reglas de juego. Improvisan con la jornada única, con el afán de asfixiar laboralmente a los maestros. Ahí están las instituciones derruidas, en el eje cafetero, en la Costa Atlántica y en la Guajira, se roban inmisericordemente la plata de los restaurantes escolares, con carteles que contratan, y nosotros creemos que ahí debe haber unos niveles de indignación. Finalmente, nos corresponde dejar aquí abiertas algunas provocaciones. La parte de las reformas educativas, las pueden leer en un artículo en la revista número 103 de Educación y Cultura, dedicado a los 20 años de las balances y perspectivas de la Ley 115, aquí hay un recorrido rápido, sobre el nuevo pensamiento de la educación a partir que le hemos denominado que tenemos que apostarles a una educación con pertinencia social y política para contraponer la pertinencia ministerial de la que hoy impera en educación, está publicado en el artículo 124. Decirles, compañeras y compañeros, que aquí lo único que nos esperanza es que sigamos sumando voluntades, que sigamos hermanados en la lucha y decirles que nosotros tenemos una constante. Defenderemos desde toda postura los intereses de la generalidad de los educadores del pueblo colombiano y también la educación pública porque para nosotros es un patrimonio, es un bien común y un derecho fundamental que aún no nos han podido quitar a los colombianos. Mil gracias. Y el mensaje queda claro, cierto que tenemos un acuerdo en la mesa para la reforma constitucional al sistema general de participación de tal manera que crezcan real y progresivamente los recursos, pero ya ustedes conocen la catadura de este gobierno. Ahí hay que, como dice Edgardo, unir voluntades porque ese es el reto que se nos avecina y de ahí que los maestros y las maestras comprometidos con ese trabajo social vamos a concitar la mayor movilización para hacer efectivo el derecho humano a la educación. Muchas gracias compañeras y compañeros. Al final del panel, si nos lo permiten, vamos a entregar unos ejemplares de las dos últimas publicaciones de nuestra revista Educación y Cultura. Bueno, muchas gracias a Edgardo y a William. Le vamos a ceder la palabra a Andrés Correa, recordándoles que Andrés nos va a presentar un balance del movimiento estudiantil colombiano durante el periodo 2002-2018. Muy buenas tardes. Voy a tratar de ser breve porque yo sé que el hambre ataca, entonces, cuando la profesora María Cristina me invitó a hablar sobre las movilizaciones desde el 2002 al 2018, yo me dije, bien, es un periodo bastante complejo de estudio, pero ¿por qué es un periodo tan complejo? Si, pues, no, son 16 años. Y es que es un periodo en el que el mundo cambia profundamente. Entonces, analizar las movilizaciones en este periodo es analizar cómo está cambiando el mundo, cómo se están abriendo nuevas posibilidades, cómo las brechas espaciotemporales se están reduciendo, cómo están apareciendo nuevos problemas, como es, por ejemplo, el problema entre la división entre la realidad y la virtualidad, e inclusive otros problemas como la misma concepción del tiempo. Entonces, lo interesante de las movilizaciones y las protestas sociales, y pues siempre me gusta usar ese ejemplo, es que para mí son como barómetros sociales, nos miden las tensiones o las presiones que hay existentes en la misma sociedad. Entonces, pues prácticamente, y pues eso ya es costumbre que tengo historiador, es cómo fueron esos dos siglos, esas dos décadas que estamos tratando de mirar. Entonces, tratando de contextualizar a grandes formas y pues para no ser aburrido, miremos el año de 1999 y el año del 2019. ¿Qué pasan en esos dos años? Vamos a crear la atmósfera a partir de dos conceptos dos conceptos que casi todo el mundo yo creo que debe conocer, que es películas. En el 99, una de las películas más famosas que fue la que más se vio fue Matrix. En Matrix, mostraban un universo distópico en el cual las máquinas prácticamente se alimentaban de la energía que producían los humanos. Y estos humanos, en unas formas de resistencia, escogían buscar la verdad e irse a vivir en una realidad que era fea, que era gris y que era pobre. O si no tenían que elegir entre vivir en la ilusión. Este universo de Matrix, pues a mí me parece que presenta el miedo que tienen las personas a finales del siglo XX y es, como ven los avances tecnológicos que se están gestando, creen que va a llegar un futuro maquinesista, oscuro y brutal. Si miramos el año del 2019, la película que pues capturó la mayor atención de las personas fue el Joker. ¿Qué nos presenta el Joker? El Joker nos presenta a un individuo, ya no es un grupo, es un individuo que está solo, que está resumido y que está al borde de la depresión y el temor y el gran demonio, el gran problema de esta persona, ya no son ni las máquinas que se alimentan de los humanos, no, son los químicos que ellos están consumiendo, o sea, todas las pastillas. Entonces, mirar cómo se está configurando esa percepción en esas dos décadas, es mirar a qué apunta la movilización social y sobre todo la movilización estudiantil. Ah, y pues, partiendo de un punto crucial y es que a mitad de esas dos décadas, más o menos en el 2008, se presenta la gran crisis económica que es la de las potencias emergentes y toda esta cuestión que de alguna manera trata de subvertir el orden de cómo se está registrando la riqueza en el mundo. Entonces, pues, son dos cosas que me parecen muy interesantes que debemos tener en cuenta para mirar la movilización. Ahora, la movilización estudiantil presenta unos factores que son muy importantes y es que históricamente en ellas se han resumido todas las utopías que los jóvenes han tratado de construir a partir de los problemas que tiene Colombia. Entonces, todos esos espacios que son utópicos pero que tal vez terminan luego siendo distópicos, se concentran en un espacio cerrado y ese espacio cerrado pues de alguna manera a nosotros los investigadores nos facilita el trabajo y ese espacio en la universidad. Entonces, la universidad la empezamos a ver como un territorio de disputa entre unas lógicas que se están operando que pues algunos consideran hegemónicas en los 60s y 70s fue el imperialismo y la intervención norteamericana, a partir del 77 lo empezamos a llamar neoliberalismo y pues hasta nuestros días lo seguimos llamando así. Y entonces, en medio de esos problemas que se están generando, los estudiantes empiezan a generar otros discursos para tratar de hacerle frente a esos problemas que tienen. Entonces, pues voy a puntualizar en algunos análisis que yo creo que son muy importantes de analizar a partir del año 2002 y pues voy a ser muy breve. El primer gran, la primera gran realidad que quiero demostrar es que hablamos de neoliberalismo pero no hemos entendido qué es el neoliberalismo. Muchas veces pensamos que el neoliberalismo es esa forma que quieren privatizar los servicios, que quieren convertirnos a todos en mercancía, pero a partir de unas epistemologías del sur se ha generado una concepción de cómo es que en verdad ese neoliberalismo se impactó en América Latina. Hay un libro muy hermoso de la profesora Verónica Gago que se llama La razón neoliberal y en este libro ya demuestra que el éxito del neoliberalismo es más una cuestión ideológica y es que nos lleva a pensar que cualquier forma de concertación es una pérdida de tiempo. ¿Por qué es una pérdida de tiempo? Porque estamos en medio de una sociedad en la cual nos están exigiendo que tenemos que producir, que tenemos que auto explotarnos y que tenemos que subir en el escalafón de la movilidad social. En medio de este problema la universidad aparece como la institución proclive tanto por el sistema como por el antisistema para tratar de llevar a cabo los planes. Entonces aquí es donde empezamos a ver cuál es la importancia de la universidad. ¿Por qué? Porque desde esta lógica neoliberal la universidad es una forma de capitalización del sí mismo. Usted va allá toma sus cursos y sale profesional y muy seguramente va a ganar mejor que si no tuviera ese curso en algunos casos. Entonces ¿qué está pasando ahí? El mismo sistema hace que las personas sientan la necesidad de tratar de acortar esa estancia en la universidad. Entonces yo tenía un proyecto que trabajo desde el 68 hasta el 98 y pues he hablado con personas que estudiaban en la universidad en los 60 y ellos decían que la universidad era un espacio para estar, que era un espacio para construirse íntegramente. Los estudiantes de mecánica leían la CAN, iban a teatro, o sea, se generaron unos espacios totalmente distintos de la universidad y en esos espacios totalmente distintos de la universidad ellos podían recrear sus formas de sus discursos, de sus movilizaciones, de sus protestas, de leer a Mao, de leer a Fidel, de leer la CAN, de combinarlo todo y de sacar su troscribo cristiano y cosas así que se inventaron. Entonces es muy entretenido y muy inspirador ese espacio que tenían los universitarios. actualmente eso no existe. Uno ve que inclusive las mismas instituciones han generado formas para que usted acorte su estancia. Entonces cursos de verano, bueno, vacaciones y todas estas formas para que la gente vaya a la universidad, tome las clases y se vaya a la universidad. Entonces este es un punto muy importante en el cual hay que analizar y es que también es muy importante ver que el mismo sistema hace que la mayoría de los estudiantes tengan que trabajar, tengan que estudiar, inclusive ya tienen algunos familia y entonces hace que tengan demasiadas responsabilidades encima. Y eso lleva a un problema y pues ahí volvemos a lo del Joker y es que la gente termina quemándose. Eso se llama el síndrome de Loberg-Bauding. O sea, cuando usted llega y tiene tantos problemas encima, tantas necesidades, tantos proyectos que al final estalla y no sabe más qué hacer. Entonces, en medio de esta atmósfera es muy difícil pensar que la gran mayoría de estudiantes tengan tiempo para protestar. ¿Por qué? Porque están sumidos en un sistema que los está absorbiendo, que se está comiendo la juventud. Entonces, es muy importante y pues digamos los estudiantes de la pública en su mayoría pues tienen cierta ventaja, pero en otros aspectos de la privada pues las cosas son inclusive mayor, más mercantilizadas y más fuertes. Entonces, este es el primer punto que yo creo que el movimiento estudiantil como tal debe mirar y es que estamos trabajando para ese sistema neoliberal que está captando no solamente lo económico sino las lógicas que se están consumiendo. La segunda realidad de la que quiero hablar es la ausencia de negatividad. En este momento pues estamos viviendo en una brecha entre lo real y lo virtual. Con las experiencias de la MAN en el 2011 pudimos ver cómo se empezó a generar y cómo se empezó a ganar espacio en la opinión pública por medio de las redes sociales. Sin embargo, en este proceso de la lógica del me gusta muchas veces se está generando cierto nicho de la forma de pensar. Entonces, cuando no estamos y es que el mismo algoritmo lo busca, el mismo algoritmo de las redes sociales hace que tú termines relacionándote con gente que piensa similar a ti, que tiene los mismos gustos que tú y entonces terminamos creando en pequeñas atmósferas o pequeños nichos donde no conocemos lo que está pasando afuera, no conocemos a ese otro. Y cuando uno se interpela con el otro, cuando uno entra en consenso con el otro y cuando entra en diálogo con el otro es cuando se ejerce una fuerza de negatividad y esa fuerza de negatividad es la que de alguna manera produce los principios y los consensos políticos. Entonces, aquí estamos llegando al punto, estamos llegando al punto de una homogenización en la cual se busca que los que pensamos igual pues hablamos igual y los otros quedan prácticamente invisibilizados. y pues ayer en el panel que tuve con los muchachos en el conversatorio se hablaba de la importancia de abrir las asambleas y abrir los espacios universitarios a las distintas formas de pensar y eso me parece que es una muy buena propuesta para ir en contra de esa ausencia de negatividad. Ayer hablaban por ejemplo del caso de los que son capuchos entonces en la asamblea decirle hey, usted por qué es capucho muéstreme sus razones y tratemos de llevar esos espacios de diálogo a las asambleas. Pero también hay que abrir otros espacios de diálogo porque la universidad es un crisol de formas de pensar. Estamos también pensando que dentro de la universidad también hay gente que tiene sus concepciones de derecha tiene creen la economía naranja por ejemplo pero no le gusta que le corten las aletas a los tiburones o que hagan fracking. Entonces todas esas formas de pensar son las que se tienen que llevar a las movilizaciones para que no caigamos en el problema de la positividad y es que todos somos iguales todos somos homogéneos. El tercer gran problema que yo he encontrado la realidad es algo que yo llamo el síndrome de Vicky Avila y es que al estar inmersos en todas esas redes sociales se cae en el problema de la obsolescencia del contenido. Entonces muchas veces cuando los medios de comunicación que están buscando seamos claros ellos no están buscando mostrar sus puntos de vista ellos lo que están mostrando es tratar de generar click views y eso genera dinero a ellos. Entonces hoy llevamos al tino mañana llevamos a los estudiantes y pasado mañana llevamos a maras y fuentes. O sea vamos a trabajar así las lógicas de cómo se están generando las formas de construcción de la atmósfera en este momento. Entonces hay que tener como diría por ahí alguien mucho cuidado con las comunicaciones y es que en ese momento hay que empezar a construir discursos sólidos discursos que no solamente se lleven del momento y no dejarse llevar de las formas como los medios de comunicación quieren explotar la forma como se están generando las movilizaciones. Por último y pues esto sí ya es más más que más metodológico y más académico y es cuando la profesora Marta Cecilia mostraba las formas como se están generando las estadísticas del CINEP es muy importante mirar los picos pero también mirar los valles porque en los valles es cuando uno está buscando qué está pasando acá o sea las protestas bajen no es porque la gente esté contenta es que se están generando dispositivos de control y de temor para que esas personas no salgan a protestar y eso también lo de mostrar la parte de la movilización o sea y pues yo siempre trabajo y eso es mostrar el claro oscuro o sea mostrar por qué la gente se moviliza pero también mostrar por qué la gente no se moviliza entonces qué pasa y pues esto me parece que es algo muy interesante y es que a partir del año de 1999 uno de los grandes proyectos del paramilitarismo en Colombia fue hacer de la universidad su nuevo campo de acción entonces qué pasa ahí decía vean el gran problema en las ciudades es que se están generando en las universidades las personas que son las inconformes los críticos los que protestan los que paralizan tenemos que tomarnos las universidades para desde por medio de esas universidades frenar cualquier forma de movilización y de protesta y de crítica entonces eso llevó a uno de los panoramas que para mí yo creo que después de lo del 84 al 86 lo del 2002 al 2006 7 es uno de los panoramas más oscuros en la universidad y es de cómo los paramilitares se infiltran en las universidades prácticamente Mancuso es el rector de la universidad de Córdoba y cómo están generando medidas de represión y temor dentro de los estudiantes tanto de los profesores como de los sindicatos de trabajadores como dentro de los estudiantes entonces esta perspectiva nos debe llevar a buscar cómo la universidad es un espacio de combate en el cual a muchas personas les interesa tener el dominio y el control de esa universidad porque es desde la universidad que se están generando todas las formas críticas hacia el sistema y pues eso fue muy grave por ejemplo en la costa atlántica se vivió supremamente fuerte este fenómeno o sea matan al profesor Correa Andrés en la universidad de Antioquia también se meten cuerpos paramilitares en en el consejo superior y en la universidad industrial de Santander está la famosa llamada de Félix con con Camacho Pico y también las formas de represión que yo creo que del 67 no se veían en las universidades y es que era muy triste entrar a la universidad y en la puerta estaban los tipos del ESMAD ahí pues o sea son todas estas herramientas que están configurando cómo se está generando el territorio en la universidad ¿a qué nos lleva esto? a mirar y con esto termino en primer lugar que la movilización social debe empezar a ser vista como una forma como la gente muestra sus descontentos pero también las intersubjetividades que se están generando en medio de estos descontentos hay un libro de Bin Shulhan que él llega y dice que el gran éxito del neoliberalismo es que trató de convertir a revolucionario en un enfermo entonces cualquier forma hace psicopolíticas cualquier forma de descontento que exista lo están tramitando con pastillas cualquier forma de pensar distinto usted lo está diciendo no usted tiene que pensar según lo que todos debemos pensar sea desde la parte más progre o sea desde la parte más radical entonces hay que empezar a abrirse a esas nuevas formas de alteridad y tratar de tener en cuenta estos punticos que pues así a grosso modo traté de mostrar para los análisis de las movilizaciones sociales gracias bueno vamos a agradecer a cada uno de los panelistas en aras también de aprovechar el aporte que cada uno desde la lectura que nos presenta pueda ampliarse en la discusión vamos cada uno de ellos conoce como las preguntas que convocan el desarrollo del panel no las vamos a alcanzar a desarrollar con cada uno de ellos entonces vamos a lanzar alguna de estas provocaciones a cada uno de ellos para abarcarlas todas y pues esperando que en la tarde también se vuelvan a retomar y ampliar la discusión bueno la primera pregunta está para Marta Cecilia un poco en el ánimo y parafraseando a Raquel Gutiérrez en el grupo que ellos tienen y en la lectura que hacen o la relectura que hacen de Bolívar Echeverría ellos plantean que la lucha contra el capitalismo pues es una lucha contra un modelo de producción y distribución o mejor de concentración de la riqueza esta lucha ha sido en parte vencida si se hace una relectura de lo que es la matriz civilizatoria indígena entonces ella dice realmente el modelo de muchos de estos pueblos originarios que algunos autoproclaman indígenas o campesinos o incluso urbanos de los sectores más marginales se reconocerían más bien en la lucha por lo común y que es esa lucha por lo común es una lucha por la producción y la reproducción de una vida digna no de la riqueza porque casi que todos nuestros modelos están centrados y pues lo hemos escuchado en cada uno de los panelistas en una lucha muy fuerte contra el neoliberalismo la vida digna implica entonces modelos de alimentación propia o de soberanía alimentaria de modelos de educación propia de salud propia y obviamente del goce de nuestros recursos y del cuidado de nuestros recursos y de la tierra en este sentido allí ellos intentan plantear una lectura digamos estructural cierto del conflicto social en esa medida dado que Marta nos presenta una parte de lo que ha sido la movilización social en Colombia y dentro de ella la movilización social por la educación quisiéramos saber si en tu lectura tú encuentras que los actores sociales que han adelantado esta movilización tienen una capacidad de análisis y de propuesta frente a este modelo establecido que llamamos neoliberalismo claro que sí la respuesta yo creo que es rotunda yo creo que hay múltiples comprensiones de lo que se denomina neoliberalismo pues tiene múltiples caras también y creo que muchos de los actores que participan en estas movilizaciones han construido comprensiones diversas sobre cuál es el el elemento articulador de múltiples conflictos sociales yo no podría hablar en singular de el conflicto social son múltiples los que se articulan y en esa masa informe de conflictos sociales políticos culturales ambientales se ha ido intentando tejer un discurso y una forma de comprender el mundo que permita y eso lo hemos ido viendo en los últimos años que permita incluir en los temas educativos saberes y perspectivas diversas que provienen de diversas culturas que tienen asiento en este país y en el continente yo creo que ha sido muy importante empezar a pensar como la educación occidental no cubre todos los aspectos de la vida y que hay muchos saberes que lograrían en conversación en diálogo intercultural lograrían darnos una mirada mucho más amplia del mundo y nos permitirían tener una relación distinta con la naturaleza y con las múltiples otredades que construimos yo creo que eso se ve en los proyectos educativos en algunas comunidades indígenas en comunidades afrodescendientes aún en comunidades rom de las que muy poco hablamos pero también dentro de las mismas universidades dentro de la universidad nacional yo he encontrado unos bellísimos proyectos de diálogos interculturales como proyecto político como horizonte ético que da la posibilidad de incluir eso que denominamos saberes propios pero entrar en diálogo yo creo que es fundamental que tengamos en la perspectiva el diálogo intercultural que nos permita no solamente hablar con otros en términos étnicos sino también otros en términos de orientaciones sexuales edades géneros procedencias regionales preferencias religiosas una múltiple otra edad que haya un diálogo y que tengamos la posibilidad y eso ya de hecho está teniendo lugar gracias para nuestros colegas y compañeros de FECODE creo que hay una pregunta fundamental alrededor de qué proyectos políticos y pedagógicos alternativos se están construyendo desde las organizaciones magisteriales creo que esta es también incluso una deuda en el campo de la investigación sobre las movilizaciones magisteriales y es que si bien gran parte de la movilización se ha centrado en reconocer cuáles son sus demandas cuáles son sus luchas cuáles son sus momentos de mayor movilización cuáles son sus repertorios el asunto y el punto de inflexión que generó el movimiento pedagógico en torno a pensar una escuela distinta y hacer del maestro un sujeto de saber hoy se encuentra también un poco en mora en diálogo con esta inflexión que generó el movimiento pedagógico que además es una inflexión en el ámbito latinoamericano quisiéramos que ustedes nos ampliaran un poco desde su experiencia y trayectoria en la movilización sobre qué proyectos políticos y pedagógicos alternativos se vienen andando la federación y el magisterio es un cúmulo de experiencias y de saberes que en contexto desarrollan nuestros maestros y maestras de manera unas veces articulada otras veces individual producto de todo ese proceso pues la federación a través de su centro de investigaciones docentes pues ha tratado a través de los congresos pedagógicos recoger todos esos saberes y se han propuesto proyectos alternativos como el PEPA que ha sido característico de la federación desde hace unos cuantos años proyecto educativo pedagógico alternativo que tiene que retroalimentarse es cierto porque como bien lo ha dicho nuestro compañero los contextos las dinámicas son diferentes a aquella época cuando se inicia el proceso de ese compromiso de construcción de la praxis educativa y pedagógica en contexto y de cara a todos estos procesos la escuela territorio de paz hoy se convierte en una de las estrategias fundamentales para la federación en el entendido de que pues hay un compromiso claro del magisterio colombiano con el proceso de paz nosotros queremos y lo hemos reclamado históricamente la escuela como territorio de paz hoy dentro del proceso de los acuerdos surge nuevamente como una política alternativa y que se está desarrollando a través de seminarios para confluir en cómo debe ser esa escuela que queremos nosotros donde se retroalimente ese constructivo desde el currículo propio en contexto y con los elementos que propicien esa dinámica de la convivencia armónica y pacífica desde la escuela en el entorno de la escuela porque la escuela es el cúmulo de todos los actores en un contexto social y entonces creemos que ahí se puede hacer todo ese proceso eso está de la mano con los trabajos que se hacen desde los círculos pedagógicos que pues con nuestras filiales se están desarrollando para que miremos desde los saberes que se tienen en cada una de las regiones darle una dinámica de construcción a este proceso para materializar esa práctica como lo hemos dicho pedagógica y educativa de cara al sentir de la federación en una política clara que controvierte el modelo que hoy nos están imponiendo como bien lo dijo Edgardo porque hoy lo que tenemos es un modelo netamente de empresarios por la educación atendiendo los lineamientos de la OCDE de los demás organismos pero que nada pues ayuda a la construcción de esa sociedad que nosotros nos imaginamos debe surgir desde la escuela hoy hay un reto desafortunadamente ese trabajo de sensibilización tiene que hacer y por eso como lo hemos dicho articulando con la región en ese proceso porque necesitamos ese individualismo que nos crea el modelo neoliberal esa competitividad el ciudadano competitivo para independiente de lo que pase con los demás tenemos que eliminarlo para buscar ese constructivo de la convivencia ese constructivo de la solidaridad del respeto y uno de los elementos como decían ustedes de la transparencia en la construcción porque nosotros creemos que la escuela sigue siendo esa célula para desde allí irradiar todo un proceso de construcción social de cara a controvertir los flagelos que hoy tenemos en la sociedad pero es un ejercicio que requiere una mirada por la diversidad que tenemos los maestros y maestras del país el pluralismo los contextos y que pues tiene que controvertir de frente y sin miedo que ahí viene el otro elemento la política que se agencia desde el Ministerio de Educación y de la Casa de Nariño entonces es un reto fuerte para nosotros pero que igual como le digo hay un compromiso de los maestros y se están dinamizando estos procesos a través de los seminarios y los trabajos que se hacen en cada una de nuestras zonas del país permítame también en nuestra cartilla otro de los componentes de los avances políticos y sociales está y en eso hay un empeño fuerte está en instalar las juntas municipales departamentales distritales y por primera vez la Junta Nacional de Educación y los foros educativos igual en las mismas instancias pero para nosotros son espacios de diálogos social por la educación espacios que van a permitir que desde los territorios los actores hablen y empiecen a construir política pública educativa desde lo local y también para contraponer a la política del Ministerio de Educación con Pertinencia Ministerial nosotros también estamos planteando una educación con pertinencia social y la educación con pertinencia social tiene algunos componentes como hacer para que la educación sirva para la convivencia y para la civilidad como hacer que la educación permita una educación para la ciudadanía y para la democracia como hacemos para que la escuela y la educación sirva para no educación para la identidad cultural donde podamos estar todos sin fobia sin discriminaciones sin marginamiento sin silencio sin olvidos como hacemos para que la educación vaya en armonía con la naturaleza no basta convivir con el otro de carne y hueso si no aprendemos a convivir con nuestro contexto natural todas las apuestas desde FECODE y desde las otras miradas de la educación van a ayudar a reivindicar la vida la paz y la democracia bien gracias y la última pregunta para el compañero Andrés en relación con el movimiento estudiantil quisiéramos que tú nos ampliaras sobre que dado que has trabajado desde finales de los 70 hasta bueno hasta la actual década en realidad la movilización estudiantil que rupturas continuidades y desafíos encuentras tú en términos de las formas organizativas del movimiento estudiantil en términos de las identidades políticas que denominan el movimiento dentro del movimiento y si se puede y se alcanza qué reconfiguraciones encuentras en los proyectos de sociedad o de educación que se disputan dentro del movimiento bueno eso es como una tesis de doctorado bueno la principal ruptura yo creo que es que no hay continuidad entonces por qué y pues esto es una crítica que yo siempre he hecho y se la hago tanto a los académicos como a los chicos de las movilizaciones y es que en primer lugar bueno primero vamos a hablar de los académicos no mentira la de los chicos viejos no conocen la historia del movimiento estudiantil entonces cuando pasa eso cuando usted no sabe lo que han hecho los que vienen atrás cuando usted no ha aprendido los errores y también de los aciertos estaba muy condenado a dos cosas la primera la del cliché a repetirlos pero la segunda que me parece muy más peligrosa es creer que lo que usted está haciendo es algo innovador cuando ya se vienen haciendo tiempo atrás ya lo hicieron los del 68 ya lo hicieron los del 70 y la cagar ya lo hicieron otros en fin o sea tienen que conocer la historia del movimiento comer libro y eso eso nos decía pues varias personas que entrevisté de los 70 que comían libro o sea hay que comer libro hay que antes de salir a eso hay que conocer el pasado segundo y esa crítica se la hago yo a los académicos y es que yo le digo viejo usted como pretende que un chico de 19 años se sienta a leer un libro de 300 páginas re aburridísimo que nadie lo va a leer a esa edad o sea seamos serios cuál de esas es la función de la historia para mostrar esa continuidad del movimiento estudiantil tratar de buscar cosas prácticas y cosas interesantes que a ellos les puedan ayudar a entender la problemática tanto de lo divino y lo humano como de lo racional como de la carne de la pulsión como del deseo o sea entender que por ejemplo en la universidad del valle se cayó un paro que tenían en el 72 por un lío de faldas entre el líder del ajuco y el líder del mohir o sea fue un lío de faldas fue por eso que se acabó entonces comprender que hay que tener en cuenta todos esos problemas tan humanos que de alguna manera pueden incidir en la formación del movimiento ¿cómo es lo otro? ¿continuidades? ¿rupturas? bueno la continuidad y que pues me parece que es muy interesante que tampoco se ha tenido en cuenta es la forma como están tratando de moldear las lógicas y los recursos de las movilizaciones pero eso tiene un pasado muy oscuro o sea eso no es de que ay de un momento a otro nos volvimos pacifistas y abrazamos policías no eso tiene un problema y eso se remonta más o menos a 1984 cuando se reúnen los estudiantes y dicen vea ¿para qué vamos a seguir hablando de la lucha antisistémica de todos esos problemas si es que a nosotros el principal problema es que nos están matando nos están matando y nos están matando mal y nos están matando muchos entonces la primera gran lucha que tenemos que llevar es para que no nos maten y ahí es cuando empieza todo el discurso de los derechos humanos y todas las formas de tratar de apagar la violencia porque obviamente habían estudiantes que hoy hacen parte de grupos armados pero habían estudiantes que no y la orden era que tenían que tratarlos de igual manera como si fueran guerrilleros y tuvieran fusiles entonces es mostrar de que ellos eran estudiantes que estaban tratando buscar formas cívicas y ciudadanas de lograr cambios y esos cambios van muy ligados de la mano de lo que Antonio Negri llama lo político y es esos son los nuevos movimientos sociales y es que no vamos a tratar de quemar el Estado tumbar el Estado para tratar de llegar a la revolución sino que vamos a tratar por medio del Estado de buscar reformas para tratar de mejorar las cosas que si bien eso en algunos sectores no es bien visto pues ha logrado algunos avances entonces eso me parece que es una de las continuidades que vienen de los 80 y los desafíos los desafíos pues los de siempre en primer lugar la represión en segundo lugar el problema de la criminalidad el problema de las fake news tanto de un lado como del otro eso me parece que es uno de los principales desafíos y es que o sea eso es lo que se llama el manejo de las fuerzas infinitas o sea eso es como la energía nuclear o sea usted sabe tratarla pero usted no sabe cómo controlarla la forma como se está generando la información en las redes es una información que usted sabe crearla pero usted no sabe después cómo contenerla entonces eso me parece que es uno de los grandes desafíos que tiene el movimiento y ya creo que ahí están desafíos continuidades y rupturas gracias bueno creo que debemos despedir a nuestros panelistas con un fuerte aplauso y pues no podemos cerrar este panel sin hacer mención a justamente un conflicto que tenemos dentro de la Universidad Pedagógica Nacional y en base a este conflicto interno quisiera lanzar justamente algunas de las palabras que muchos han traído de de Molano justamente para ver cómo podemos hacer de la vida un movimiento escuchar decía Molano en su discurso de aceptación del honoris causa de la nacional es ante todo una actitud humilde que permite poner al otro por delante de sí o reconocer que está frente al otro escuchar decía Molano es limpiar lo que me distancia del vecino que es lo mismo que me distancia de mí el camino pues da la vuelta escuchar es casi escribir se tiene miedo de escribir decía Molano porque se tiene miedo de escuchar porque se tiene miedo de vivir quizá por eso son más seguros los conceptos y los prejuicios la verdadera relación con otro ser humano decía Molano es jubilosa porque ha logrado romper la trinchera del miedo la creación es el movimiento de la vida bueno apreciados asistentes con esto damos culminada la jornada de la mañana pero los esperamos a las dos y media para que continuemos con el siguiente panel que se titula como estudiante tendremos a Fabián Rosso magíster en educación y co-investigador del observatorio de acciones colectivas por la educación y la pedagogía en Colombia o ASEP a a Eduard Ferney Jaime Escalderón estudiante de economía de la universidad industrial de Santander UIS representante de la federación de estudiantes universitarios FEU Tatiana Maya Barrera estudiante de trabajo social de la universidad industrial de Santander y representante de la federación de estudiantes universitarios FEU desde la perspectiva magisterial nos acompaña como panelistas Hermen Manuel Martínez Páez licenciado en español y comunicación especialista en docencia universitaria y directivo sindical de la asociación de maestros de Córdoba ADEMACOR José Ángel Santa María magíster en educación e investigación en la formación para la ciudadanía desde la escuela secretario de comunicaciones de la asociación de educación de Cundinamarca ADEC y por último al profesor Juan Carlos Jaime Fajardo sociólogo especialista en políticas públicas y pedagogía para el aprendizaje autónomo magister en estudios sociales y doctor en educación maestro del distrito y catedrático de la universidad pedagógica nacional entonces pues estos son los compañeros panelistas que nos van a acompañar en el día de hoy y como les anuncié iniciando el panel pues vamos a centrar este diálogo en torno a cuatro ejes temáticos que nos invitan a recoger justamente los diálogos que se desarrollaron el día de ayer entonces el primer eje da cuenta de la reconstrucción reconstruyendo la memoria un diálogo en torno a la trayectoria de las movilizaciones magisteriales y estudiantiles veíamos acá precisamente una recta de tiempo que fue alimentada retroalimentada el día de ayer en perspectiva de las experiencias de nuestros participantes me quiero tomar el atrevimiento de romper la recta y de invitarles a que miremos no tanto en perspectiva evolutiva sino en perspectiva de premios de montaña de esos que conocemos cuando tenemos una etapa ¿no? alta baja entonces me gustaría que miráramos en esas trayectorias ¿sí? que se discutieron ayer podríamos ver esos picos en tanto episodios fundamentales importantes que ustedes ven allí de gran relevancia pero también esos momentos de picada de pronto de no mucha visibilización esta mañana el profesor Ramón nos planteaba allí una metáfora en perspectiva de cómo el movimiento social en algún momento es visible y en otro momento no lo es tanto entonces sí los invitaría que miráramos esas trayectorias en términos de esos picos ¿sí? qué posibilitó esos picos qué elementos posibilitaron esos picos cómo los caracterizaron y también bueno esos momentos de menor visibilización de dificultades seguramente que se han presentado bueno y que los motivaron entonces esa sería como la primera pregunta que quisiera plantearles para el diálogo de esta tarde dice buenas tardes yo no soy panelistas voy a contar la experiencia como profe encargado del espacio de los estudiantes universitarios básicamente ayer el ejercicio fue metodológico tuvimos estudiantes de Acres Unes estudiantes no organizados y demás que nos dieron su perspectiva sobre la historicidad del movimiento estudiantil cómo han visto digamos esto como decía el profe esos picos tanto los nombran digamos el profe Andrés Correa también antes como los picos de movilización son importantes pero también como esos declives que han existido entonces ayer tuvimos una una ejercición muy nutrido muy interesante debate de concertación y de trabajo digamos colectivo en relación con la perspectiva de los proyectos que tiene el movimiento estudiantil entonces tuvimos la línea del tiempo mostramos lo que fueron los tipos organizativos especialmente de la MANE del 2011 y cómo se está pensando actualmente el movimiento estudiantil desde la UNED desde ACRES y desde otros espacios que digamos han existido entonces básicamente ayer lo que mostramos y lo que vivenciamos fue un espacio de debate nutrido de concertación y desafíos que tiene el movimiento estudiantil en digamos aquí en Colombia entonces le voy a dar paso a los estudiantes de la UIS que nos acompañan en la mesa para que nos den su perspectiva al respecto Muy bien antes de dar paso a los estudiantes que qué pena no haya presentado aquí a la profesora Cielo Andrea Belandia también que nos acompaña en la mesa magisteria en educación y licenciada en psicología y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional en 2018 participó en el artículo titulado el paro nacional de maestros en 2017 reflexiones desde los alcances políticos y las acciones instituyentes es también integrante del observatorio de acciones colectivas por la educación y la pedagogía en Colombia OASEP y profesora de la licenciatura en educación infantil en la Universidad Pedagógica Nacional que había obviado aquí en la presentación bueno ahora sí bueno primero que todo buenas tardes agradecer digamos por este espacio que nos han invitado a mi compañera y a mí para poder digamos alimentar un poco de lo que ha sido esta historia del movimiento estudiantil nosotros en la UIS pues ayer en la reconstrucción de esa línea de tiempo empezábamos a hablar desde el año 1971 digamos lo que fueron los primeros co-gobiernos que hacían algunas universidades públicas del país pero se nos olvidó digamos contextualizar un poco digamos incluso lo hacían los profes también que están en el espacio digamos el hecho de que veníamos de un frente nacional también el surgimiento de las guerrillas hacia mediados de los 60 también hay que mencionar digamos en la UIS hay algo muy curioso y es que previo digamos a este co-gobierno que se dio la organización estudiantil que era la UDESA que estaba en ese momento pues nosotros revisando relatorías una vez pues mirábamos que las actividades que realizaba esta organización estudiantil era reinados de belleza celebración de cócteles entonces digamos era una organización estudiantil mucho más clasista y pues digamos ya después de lo que se empieza a formar a mediados de los 60 el movimiento estudiantil digamos empieza a cambiar esas dinámicas y ya hacia los años 70 pues digamos ha cogido tanta fuerza al movimiento pues de que se cambian las dinámicas de esta organización incluso la UDESA pues es muy recordada digamos en la universidad porque fue una de las organizaciones que fue punta de lanza dentro de esto también mencionábamos el tema del año 91 lo que fue la séptima papeleta digamos como los estudiantes en 89 perdón participaron activamente con esta propuesta incluso también si ustedes miran después de un proceso de paz hacia mediados de los 80 digamos llega este proceso constituyente que culmina digamos en la constitución del 91 los estudiantes jugaron un papel muy activo digamos dentro de esto y a partir de eso digamos también para empezar digamos con el tema del espacio que es desde el año 2002 hacia 2018 digamos de ahí se desprende una serie de cosas era interesante por ejemplo ver el día de hoy esos picos que salían en el año 2007 creo que la Universidad Industrial de Santander no fue ajena a este pico fue un momento álgido realmente en el cual digamos el tropel era una cosa fundamental digamos dentro de la universidad si ustedes revisan digamos en videos incluso que hay por YouTube cerca de 600 700 personas digamos en la entrada de la universidad peleando pero también el profe mencionaba algo muy fundamental ahorita era qué pasó en esos valles y el problema es que digamos después de esa protesta en la UIS empieza un proceso de persecución hablo directamente digamos de compañeros de la Federación de Estudiantes que fueron perseguidos dentro de la universidad que fueron amenazados digamos en el gobierno Álvaro Uribe Vélez incluso algunos estuvieron digamos fueron secuestrados y torturados después los liberaron pero digamos en estos valles digamos ese terror también de Estado que se implementó pues fue algo que digamos a nosotros organizativamente pues nos trajo muchos reflujos dentro de la organización y hacia el 2009 pues en el preciso en épocas electorales de rector sale el famoso audio de un paramilitar un jefe paramilitar llamado Félix en el cual le pide digamos al rector de la universidad que mencione nombres estudiantes y profesores que digamos tenían la voz del movimiento estudiantil del año 2007 la grabación se dice que fue del año 2007 pero se conoce hasta el año 2009 en lo cual se digamos se desata digamos otra movilización grande dentro de la universidad esto ya fue a nivel local digamos generó mucho descontento dentro de la comunidad universitaria que duramos estos tres meses en paro que incluso esa vez recuerdo que nos llegaron a cancelar el semestre en la universidad una tutelatón que digamos jurídicamente digamos iba a generar un caos y pues volvieron a reactivar el semestre y ya para eso pues ya se viene lo que es la movilización del año 2011 con la mesa amplia nacional estudiantil creemos que fue un espacio donde la cualificación del movimiento estudiantil en términos políticos jugó un papel fundamental para que digamos después de este gobierno Álvaro Uribe pues por fin el movimiento social hubiera echado para atrás una reforma de ley pues fue una victoria no simplemente para el movimiento estudiantil sino también un aire para el movimiento social a nivel nacional ya que veníamos era de privatización tras privatización y a punta de pie de fuerza y amenaza era que se venían aplicando este tipo de cosas ya hacia el año 2013 en la universidad el movimiento estudiantil pues se estaba dando digamos esta serie de construcción de lo que era digamos lo programático de la mesa amplia nacional estudiantil pero también la universidad no fue ajena a una dinámica nacional que fue lo que fue el paro agrario del año 2013 la universidad industrial de Santander entra a paro en solidaridad digamos con el movimiento agrario recuerdo mucho que digamos la universidad industrial de Santander como hay mucha gente de otras regiones hay mucha gente digamos de la parte de Tunja y mucho de lo que causó indignación pues incluso en la escuela de ingeniería química era que mucha gente allá pues vio el fin de semana videos del espectador de cómo el embate iba hasta la finca el golpeo digamos a los campesinos y digamos generó mucha indignación que el día lunes a las 6 de la mañana esta misma gente estaba cerrando los edificios o sea no era una cosa de las organizaciones sino fue algo muy espontáneo que se dio dentro de la universidad y que resultó digamos en una marcha de antorchas de más de 25 mil personas en Bucaramanga entonces esto fue muy satisfactorio de ver que el movimiento estudiantil pues fue capaz también de organizar a la ciudadanía en un solo punto y poder salir a manifestar y a expresar esa solidaridad con el movimiento agrario ya hacia el año 2015 2016 que era por el tema de los profesores pues hay otra protesta en la universidad se entra a asamblea multiestamentaria que era un tema no recuerdo bien si era por el tema de los recursos de los profesores planta y demás y en solidaridad con ellos pues nosotros también entramos en una asamblea triestamentaria se logró esa vez y pues se llegaron a unos acuerdos mínimos con la administración incluso a nivel nacional que ayudaron a que los profes pues también llevaran esas banderas de lucha y pudieran reivindicar digamos ciertas banderas que tenían y creo que ya para darle espacio a mi compañera pues ya les comentará más de lo que fue el proceso de la UNES y cómo se vivió digamos dentro de la universidad y pues digamos dejaría hasta ahí para poder darle paso a ella Buenas tardes a todos y a todas bueno digamos ayer es difícil recoger un poco porque digamos dentro de los balances que hacíamos también dábamos cuenta de que de que el año pasado de hecho acá la profe María Cristina lo dijo de cuando se firman los acuerdos también sea digamos de alguna manera una ruptura en como articulado el movimiento estudiantil sobre todo en la UNES que era la plataforma amplia que digamos llevaba ya un rato preparando esos espacios sin embargo cuando fue el momento digamos de añadir algunas cosas a la línea de tiempo nos dábamos cuenta que el año pasado fue un año pues bien importante para nosotros y para nosotras porque después de la MANE como todos nosotros sabemos hubo un reflujo y hubo digamos como un decaimiento y cuando se empiezan a convocar los ENES de nuevos digamos nosotros lo vemos como una oportunidad de articularnos a nivel nacional y aún más digamos de pensarnos una plataforma que respondiera a largo plazo y no a la inmediatez y la espontaneidad que fue lo que pasó digamos digamos ahí hacíamos también un ejercicio de autocrítica en que de pronto no estábamos digamos lo suficientemente cualificados o teníamos la propuesta necesaria para ese momento que se nos vino el año pasado y que de pronto no alcanzamos a visualizar cómo se venía no estábamos lo suficientemente preparados sin embargo también tuvimos aciertos digamos avanzamos en algunas cosas bueno en ese sentido bueno la espontaneidad tenemos bueno en la autocrítica no sólo digamos con lo que pasó o viene pasando con la UNED sino desde antes ha sido una constante una falencia que tenemos en los relevos generacionales y ahí también viene digamos la dificultad en la cualificación y en el nivel también de discusiones que nos damos y cómo nos damos las discusiones porque a veces las dilatamos porque precisamente nos hace falta un poco ahondar en la cualificación ahora sí hablando de los aciertos el año pasado digamos la UNED dentro de los comités que conforma dentro de la estructura digamos que nos pensamos avanza en los derechos humanos el año pasado digamos se pudo documentar de mejor manera y este año también las violaciones que ocurrieron en los derechos humanos no sólo digamos acá en Bogotá que de pronto o en las ciudades más importantes que es lo que generalmente se visualiza sino realmente lo que pasó a nivel nacional ahí hay un mapeo y un trabajo que han hecho desde la localidad los colectivos y comités de derechos humanos también de la mano de ese comité digamos se logró visualizar también un poco más el tema de género no sólo porque hay un comité digamos encargado de eso sino también porque digamos esas discusiones se daban y nosotras y nosotros también nos sentíamos en la confianza o en el derecho tal vez de reclamar esos espacios que a veces los dejamos en segundo o en tercer o en cuarto plano como si fuera una cosa que no fuera transversal a todo lo que nosotros hacemos también ayer entre lo que se añadía ahí a la línea de tiempo se resaltaba la unión que se hizo el deber de centralizar precisamente las discusiones una muestra de eso fue que el ENES precisamente en el que se crea el pliego de peticiones que digamos ahí se cometieron varios errores pero en ese ENES se hace en caquetá y eso nos implica digamos a todas las instituciones de educación superior que participamos ir a una Colombia que uno ni siquiera se piensa muchas veces o de hecho yo recuerdo cuando se dio la discusión para decidir el lugar estábamos en un dinamizador en la UIS precisamente y los compañeros del Atlántico decían nosotros somos los que estamos más lejos y si hay que ir vamos y digamos ahí estaban también las voluntades de todos nosotros de apostarle a corregir un poco eso que digamos a nuestra manera de ver había sido un error de la Mane pero pues también descuidamos otras cosas que eso pues yo creo que lo hablaremos más adelante las dificultades y los desafíos y digamos eso a grosso modo finalmente algo también muy importante de este proceso y que añadimos a la línea de tiempo fue las caminatas que se hicieron desde las diferentes regiones hacia acá a Bogotá para hacer esa gran toma de la capital y precisamente añadí ahí que para mí yo estuve participando en esa caminata fueron 500 kilómetros que recorrimos más o menos desde Bucaramanga hasta acá así la marcha comunera además reivindicando a nuestros compañeros que en el 64 salieron caminando desde Bucaramanga también hasta Bogotá solo que con menos condiciones que las que nosotros tuvimos pero en ese proceso digamos de caminar de conquistar el cañón del Chicamocha que fue todo un reto para nosotros y nos destrozó las rodillas además parábamos en cada pueblo y nosotros teníamos la misión de hacer pedagogía con la gente entonces hacíamos un ejercicio yo lo uso bastante en los talleres que es el de la caminata de los privilegios nos parábamos en el parque principal y empezamos a hacer las caminatas de los privilegios para digamos hacer ver a la gente cuál era la intención de nuestra marcha pero más importante que eso para nosotros cuando ya hacíamos el balance era ver que el año pasado también se logró articular con digamos con el ciudadano a pie como se dice entonces era ver cómo los profesores de hecho del sindicato de educadores de Santander tuvimos un gran apoyo de parte de los profesores del tendero de la de la mamá nuestros compañeros de nuestros primos bueno llegaba la gente y se organizaba y cuando llegamos a los pueblos ya encontrábamos comida la gente nos llevaba todas las cosas que necesitábamos pero además se conmovían digamos de ver eso que nosotros estábamos haciendo porque ellos decían cómo es posible que ustedes tengan que llegar en estas condiciones para que ustedes puedan acceder a la educación como un derecho entonces la gente empezaba a entender que era un derecho lo que estábamos exigiendo y eso nosotros lo vemos como un avance bien importante porque se logró dar un golpe de opinión y ganar un poco también la opinión pública a favor que es tan difícil porque en los medios de comunicación quienes acceden a los medios de comunicación y quienes muestran las noticias pues no son precisamente en muchas ocasiones no son las personas que realmente están haciendo el trabajo de base entonces ahí también tuvimos una oportunidad con los medios de comunicación locales y otra cosa ya para terminar que también se puso allá es que el año pasado logramos articular con diferentes actores del movimiento social entre eso se resaltaba la ONIC que de hecho fue clave para la permanencia en Bogotá de los de los voceros y las voceras pero además que también nos permitió pues darle otra mirada e incluir a otros actores en eso que nos estábamos pensando todos y digamos que era nuestra apuesta a ver el movimiento magisterial en lo que tiene que ver con la lucha por las desigualdades pero antes saludar a todo el auditorio de manera muy especial a los estudiantes y felicitar a esta organización porque es un evento que le va a traer al movimiento social al movimiento educativo aspecto muy importante porque la lucha debe continuar tener en cuenta que nosotros como magisterio en Colombia siempre elevamos una consigna y es unidad lucha y resistencia siempre hemos mantenido ese actuar dentro del magisterio de Colombia por ello hoy gozamos de un respeto en diferentes estados de la sociedad sin unidad por supuesto que no puede haber lucha sin la lucha no tendremos logros importantes para la educación pública en Colombia para nuestro pueblo colombiano eso nos lleva a resistirnos y hoy la resistencia es mucho mayor a lo largo de la historia nosotros hemos manifestado que al magisterio de Colombia ningún gobierno le ha regalado nada todo lo que hoy nosotros como magisterio tenemos ha sido conquistado al calor de la lucha es algo muy importante que nosotros no debemos obviar en cada uno de los instantes de accionar sindical el magisterio colombiano ha sido ejemplo en latinoamérica ese ejemplo para seguir accionando en favor de la clase más vulnerada del país nosotros como organización sindical liderada por FECODE es importante que le hagamos saber a toda la población colombiana no solamente al magisterio no solamente a los estudiantes sino a toda la población en general que a través de la historia el magisterio organizado propendemos por una educación con calidad por una educación que dignifique a nuestros estudiantes pero esto no lo podemos lograr solos es de entender que la historia de la movilización del magisterio colombiano no es reciente pero la convocatoria a este importante evento nos habla que analicemos de 2002 hacia 2018 en el día de ayer nosotros manifestamos hagamos un análisis de años anteriores porque es importante decirles que nuestra organización sindical requiere de la hermandad de otras organizaciones pero si necesitamos que se conozca un organigrama de la lucha social del magisterio ese organigrama de la lucha social del magisterio colombiano hoy lo podemos sintetizar así el magisterio es filial de la central unitaria de trabajadores cut es decir que la cut está en la cúspide de nuestro organigrama luego en otro piso debajo de la cut está nuestra federación colombiana de trabajadores de la educación fecode treinta y dos filiales tiene fecode en toda colombia las filiales tenemos el compromiso de accionar en cada una de las tareas de nuestra fecode y fecode también toma accionar de la cut entonces necesitamos de otras organizaciones como la cut y en algunos momentos necesitamos el accionar del comando nacional de paro donde están las diferentes centrales obreras pero cada una de las filiales en los departamentos tenemos unas subdirectivas estas subdirectivas son las que van a llevarle a la base las tareas que orientan nuestra federación desde los años 60 nosotros como maestro al inicio de la movilización sindical de la movilización magisterial empezamos una lucha solos luego en el transcurrir el tiempo fuimos llevando la orientación la necesidad de que otras organizaciones sociales apoyen la lucha sindical y es así como nosotros para los años 80 empezamos a trabajar con los estudiantes de secundaria el trabajo de lucha estaba unido a estudiantes de secundaria posteriormente nosotros por la misma necesidad de lucha por la misma necesidad que la educación en Colombia tenía fuimos acercándonos a padres de familia a organizaciones barriales y logramos para los años 90 tener un apoyo importante vincular a otras organizaciones de la sociedad en nuestra lucha por la defensa de la educación pública así entonces logramos aspectos importantes como la ley 115 producto de la constitución política de 1991 pero también hay logros grandes dentro de la lucha magisterial nosotros siempre estamos apuntando a la dignificación de la educación de las niñas niños y jóvenes pero asimismo nuestra lucha se emprende en que al magisterio se les debe respetar los derechos adquiridos repito al calor de la lucha estos gobiernos entonces atendiendo que la lucha del magisterio estaba fortaleciéndose con gran parte de la sociedad empezaron a buscar estrategias para despirtuar la realidad de la lucha esas estrategias minimizaron el liderazgo de la lucha del magisterio y hoy por hoy estamos estigmatizados pero nosotros como magisterio no bajamos la guardia nosotros como magisterio hemos resistido la lucha y son grandes logros por ejemplo organizar un paro nacional en el año 2015 trajo logros importantes el paro nacional de 2017 abrió otra vez la expectativa a la sociedad en general pero nos queda una tarea importante que los padres de familia vuelvan a creer en la lucha del magisterio nos queda la tarea importante de decirle al estudiante de secundaria al estudiante de las universidades que afortunadamente con ellos hemos tenido la hermandad de lucha en este corto tiempo hablar de todo el balance que la lucha magisterial ha tenido en conjunto con otras organizaciones sociales es corto porque el trabajo lo estamos haciendo y vamos a persistir y creemos que si llevamos a que el gobierno respete los acuerdos últimos firmados en el mes de mayo vamos a ganarnos gran parte de la sociedad y la lucha del magisterio se va a sentir fortalecida que pena un complemento ahí gracias pero hay algo que me llama a mí la atención como maestro a pesar de los avances en esta línea de tiempo la epistemología del sur habla de las ausencias cierto y uno se pregunta cuál es la principal ausencia en los relatos de ayer reconstruyendo y aportando la línea del tiempo la movilización pedagógica y hemos una pregunta grande somos maestros y la pregunta es la movilización pedagógica por qué se está invisibilizada o será que no la hacemos cierto será que no la hacemos y si la hacemos por qué no la registramos por ejemplo era Cristina decía investigamos prensa oficial comunicado de los sindicatos pero no está no está allí entonces por qué no la visibilizamos y tercero cómo la vamos a visibilizar entonces creo yo que una reflexión para quienes estamos acá no sólo para el proceso del observatorio sino los líderes sindicales que estamos alonando estos sindicatos de maestros dónde está la movilización pedagógica y la pregunta también sería en esos valles cuál es la forma o las maneras de movilizarnos será cierto que a pesar del terror nos inmovilizamos no será que usamos otras formas de movilización como maestros que valdría la pena indagar gracias muy bien la interpelación porque iba a iniciar por ahí como la pregunta fue cuáles son las ausencias pues voy a puntualizar unas FECODE y hay que criticarlo como organización sindical olvidó estructurar el tercer congreso pedagógico hace muchos años que no se hace y eso es un reto un reto que permitirá trazar lineamientos de lo que ha pasado en Colombia con la pedagogía se ha centrado un altísimo grado de despedagogización de la actividad propiamente disculpe la redundancia de la pedagogía porque se nos olvidó que somos sujetos pedagógicos pero políticos y eso es una ausencia grandísima y eso es ausencia no de hace poquito creo que el 2001 amarrado eso es un fuerte golpe para el movimiento sindical magisterial ahí se desmoviliza el magisterio por miedo porque veníamos trabajando solo los temas gremiales y salariales y esa situación de de golpes duros en el 2001 trae como consecuencia la la imposición de políticas pedagógicas de obediencia sumisión y falta de de una política de la organización magisterial que pudiera ingresar hacerle resistencia pero también hacer propuestas frente a ello en ese orden de ideas considero que el pepa tiene que evolucionar porque hay otras formas de desarrollar pedagogía esa se quedó ahí no ha evolucionado mucho algunos sectores lo hacen pero no en profundidad que hay que ser autocríticos en ese orden de ideas creo que ese es un reto fundamental el movimiento pedagógico de volver a salir como pensamiento político magisterial con los estudiantes y la comunidad salir nuevamente y no necesariamente las calles sino al desarrollo de estructuras de pensamiento crítico pedagógico e ideológico pero también el 2001 marcó un cambio en la generación magisterial ¿por qué cambia? porque nos dividen aparece en el 2002 de ese acto legislativo 01 aparece en el 2002 una división grande entre el 1278 con una flexibilización laboral de harto grado que no ha sido aplicada todavía pero que hemos hecho resistencia si no la habían aplicado toda en el 1278 hay cinco puntos sobre flexibilización laboral y eso es gravísimo pero también frena la lucha porque la formación pedagógica que está encargada por pedagogías lo cogen como negocio todas las universidades no hay universidad que hoy no tenga carreras docentes pero fuera de eso con todo el respeto a las otras profesiones le dan cabida a todos los profesiones para encargarse de la pedagogía y hay un atraso ahí hay un atraso que hasta ahora estamos recuperándolo pero se atrasa el proceso de pensamiento crítico y pedagógico en la formación de docentes eso también hay que mirarlo porque ¿quién forma docentes y para qué los forman? y entonces hay universidades privadas que los forman para el quehacer del neoliberalismo y no para el quehacer del desarrollo cultural y de una traza diferente pero hemos hecho cosas que no han tenido que ver con la movilización grande entre 2001 y 2015 haber ganado algunos referendos a pesar de decir no haber hecho protesta contra el acto legislativo 07 otra vez en el 2004 en el 2007 o sea otras formas de movilización también se hicieron otra forma de movilización fue la expedición pedagógica que después se la banderó ya no los maestros aparte sino que compartir la toma y la sigue generando desde otras perspectivas ya no es de la perspectiva de la nazis crítico y ahí tengo que decir que que el problema del miedo para el magisterio es los descuentos salariales porque la lucha ha sido gremial ha sido salarial y prestacional no ha sido política y entonces hay tres momentos un momento muy político que lo perdimos en el 2001 que era el acto legislativo 01 que tocaba el situado fiscal ley 60 2003 de 1993 perdón y luego viene el paro 2015 con unos aciertos altísimos sobre el tema salarial y prestacional del magisterio pero hay que tomar el paro 2017 como clave porque el paro de 2017 rompe el esquema de trabajo magisterial a pesar de que los maestros no tengan y perdón hay una comilla la formación político pedagógico ideológico para enfrentar el estado sino que se hizo un buen liderazgo que permitió que ese paro de más de 30 días fuera el paro más político en defensa de la política pública de la educación en Colombia y por qué es grande eso porque pone de tajo algo que lo han nombrado siempre que es el tema de la financiación de la educación pero no la deja suelta no solamente la financiación de la educación es la financiación de todo lo social de un país de todo lo que tiene con inversión social en el país por eso lo que hay que hacer aquí es un frente social amplio que recoba a todos los sectores sociales no solamente al magisterio sino a todos los trabajadores de la salud del agua potable de los artistas o sea que hay una apuesta dura de FECOE que hay que sacarla a la discusión política de los que piensan la pedagogía pero también de los que piensan lo social eso tiene que ser un frente social amplio sino no ese es otro reto como ganar en esa apuesta de movilización y protesta social de la formación política otro punto grave y es que el magisterio no está formado políticamente hablando el magisterio colombiano es conservador y se mueve en dos líneas en la línea gremial y luego en las acciones políticas actúa en la línea del gobierno o sea nos cocta y esa acotación es gravísima porque no hay un pensamiento propio sino que nos cocta y a veces cocta líderes nuestros de los sindicatos regionales y también de FECOE hay que decirlo así y entonces en esa acotación lo que hay que generar es un espacio que permita que FECOE abra una grave un abanico grandísimo en recuperar la pedagogía como sujetos políticos y culturales que somos pero también recuperamos la formación política eso es clave ¿por qué? porque ahora le da miedo al magisterio salir con los estudiantes yo me acuerdo de la última paro los estudiantes dijeron nos vamos para 72 y FECOE y dijo no con esos chinos nos vamos nosotros seguimos para donde íbamos para la plaza de olívar y los muchachos para acá para las 72 para los héroes yo me vine con los chinos pero el magisterio dice no 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 eso allá solos otra y para terminar lo intersectorial es clave el magisterio no ha sido intersectorial el magisterio no ha sido intersectorial las marchas del primero de mayo adolecen en otros países el 15 del día del maestro es un día de protesta social y movilización sea desde cursos seminarios o sea no de la protesta en la calle sino de otras formas de protesta tampoco se ve ausente en los movimientos estudiantiles por ahí dice los apoyamos pero no sale ningún maestro solamente el apoyo de FECOE y en eso hay que hacer autocrítico porque si no no es autocrítico pues no construye y termino diciendo ojalá tengamos toda la unidad necesaria para ganar esta lucha política pública de la financiación de la educación pública y otros sectores como la salud porque yo tengo un miedo que lo voy a decir hoy y es que si nos descuentan si al magisterio le descuentan aunque sea dos días de paro que pasaría pasaría lo mismo que el 2001 que salen corriendo y nos dejan solo los líderes o se enfrentaría políticamente al Estado en un tema de desobediencia civil que es lo que estamos trabajando en ADEC estamos trabajando fuerte el problema de desobediencia civil en el concepto de paz como una estructura que no se pueden olvidar en la línea del tiempo no se puede olvidar los acuerdos de paz que ha sido una lucha grande a pesar de que hayamos perdido pues en la consulta esta que se hizo sobre los acuerdos se perdió pero quedó en la mente de muchos sin trabajar pedagógicamente los acuerdos de paz y su aplicación en lo que siempre hemos venido generando muchas gracias bueno muchas gracias en esta primera ronda fíjense que hemos estructurado cuatro ejes temáticos sin embargo al abordar el primero atravesamos de alguna otra manera los otros tres o sea al dar cuenta de las trayectorias de alguna otra manera tocamos el tema de las articulaciones tocamos las dificultades también que se han venido generando e incluso de alguna otra manera los procesos de formación política sin embargo entonces bueno estoy aquí les pediría pronto para esta segunda voy a darles un tiempito de máximo cinco minutos de intervención listo para poder desarrollar los otros ítems o los aspectos de los otros ítems que queden por fuera hay un elemento que ustedes tomaron y que dan cuenta del segundo aspecto que tiene que ver con la organización vínculos y relaciones con otros actores y sectores buena parte de ustedes han planteado desde el sector estudiantil la articulación con la organización campesina con la organización indígena la solidaridad con la lucha de los maestros universitarios y también con los maestros de básica y media quisiera que ustedes pudieran si queda allí algún otro actor con el cual se han venido articulando que no se haya mencionado y sobre todo habría que tener en cuenta lo siguiente hasta qué punto ha habido algún tipo de articulación con algunas instancias del orden oficial o sea hacemos el juego con lo instituido lo instituyente cierto estaríamos jugando desde lo instituyente pero desde lo instituido hasta qué punto ha habido o no esos vínculos y de qué manera se han dado no sé si empezamos allá por los cinco minutos bueno para empezar digamos como como feo dentro de lo que ha sido el trabajo en la UIS que hemos realizado más allá digamos de los actores dentro de la educación y del movimiento social como ha sido el movimiento campesino como el movimiento profesoral incluso el movimiento indígena hay un tema fundamental que también nos llama mucho la atención y es el tema juventud digamos por mi parte yo también pertenezco a lo que es la barra Fortaleza Leoparda Sur que es una barra oficial de la hinchada del Atlético Bucaramanga creo que la parte juvenil también es una parte fundamental que hay que empezar también a escarbar porque muchas de las faltas de oportunidades que hoy en día se le están negando a la juventud y por eso digamos en los barrios digamos estamos también tratando de implementar ese trabajo en los barrios es empezar a llegar a esos jóvenes porque es que hoy en día esa mentalidad del dinero fácil del cortoplacismo ha hecho que nuestra juventud no simplemente esté estigmatizada que porque son violentos sino que también se le niegan digamos bastantes oportunidades una muestra de eso puede ser el programa de lo que puede ser pilo paga cierto que más allá de ser incluyente lo que es es un programa excluyente decir desde el mismo colegio decirle uno al otro no es que usted no es pilo entonces usted ya se le niega la oportunidad de estudiar entonces ese tipo de cosas lo que hacen es que la exclusión dentro de nuestros barrios y en nuestros jóvenes pues sea mucho más digamos marcada y por eso digamos también estos actores nosotros los hemos venido vinculando digamos desde el trabajo que llevamos desde la universidad pero también en la parte social porque creemos que parte fundamental es también empezar a mover la juventud no simplemente digamos desde la básica primaria y secundaria sino también esa que cuando sale el colegio se queda sin oportunidad es parte de esto digamos que hemos hecho nosotros hicimos un preifes popular también tuvimos lo que creamos el comité de derechos humanos dentro de la misma barra por todas las violaciones que habían por parte de la policía en un partido y demás y a partir de esto pues digamos de esta experiencia en la que participaron 20 jóvenes y muchos de ellos digamos ya lograron hasta una beca para estudiar en la UCC psicología otros están estudiando trabajo social dentro de la universidad industrial de Santander pues nos han enseñado que también digamos no simplemente va en lo organizativo del movimiento sino también mirar toda esa parte marginada que ha quedado y que no es digamos consciente pero que nosotros desde la academia nos encargamos de verla por encima del hombro como diciendo si es que la pobreza ahorita la vemos en cifras pero realmente estamos recogiendo lo que está dejando digamos el Estado y todo ese tipo de decisiones entonces en eso también hemos venido trabajando y creemos que es una parte fundamental que hay que apostarlo ahorita ahorita estamos en un momento unidad o que hay que buscar la unidad porque nosotros hemos cometido unos errores que nos han atacado en diferentes momentos y hemos sido muy solidarios y a la vez contestatarios pero digamos este mismo tipo de cosas no nos han permitido crear digamos lo que decía ahorita el profe nosotros lo llamamos una coordinadora nacional una coordinadora cívica nacional en la cual se pueden articular los diferentes actores entonces digamos este tipo de cosas digamos nos ha fraccionado y lo que tenemos que buscar digamos es esa unidad en términos de un programa y nosotros hablamos algo hay que crear algo a largo plazo nosotros nos quedamos muchas veces en que nos bajaron el sueldo entonces no que tenemos que dejar a que nos lo suban nos pasó con la ley 30 en el 2011 hay una reforma a la ley 30 del 92 entonces salgamos a las calles lo derrogaron y qué pasó ahorita también digamos ya el sistema nacional de educación terciaria el marco de cualificaciones el problema de las licenciaturas entonces también como que no pero nos lo van a quitar y salimos y listo arreglaron tres cositas cuatro cositas el año pasado salimos con un pliego de diez cosas y solamente se tocó el tema de financiación y ya todos contentos entonces digamos ese tipo de cosas es lo que no nos ha dejado digamos consolidar un proceso a largo plazo y por eso muchas veces los reflujos organizativos que se dan digamos dentro dentro de las organizaciones no terminan siendo unos análisis objetivos como organización sino lo que mencionaba incluso el profe decía es que en el 70 en la Univalle fue por un problema de faltas entonces eso termina siendo algo político que no un reviente interno dentro de las organizaciones y no se puede avanzar entonces yo dejaría hasta ahí para darle paso a mi compañera digamos aparte de lo que dice Eduard del trabajo con la barra en la UIS es también digamos o sea digamos no hay mejor persona para hablar de eso que el compañero que es el que hace ese trabajo específicamente pero digamos desde antes de hacer parte digamos de estar organizada y demás es también que nosotros y nosotras siempre hablamos de la relación y de sociedad la relación y de sociedad y que mejor dicho hay que la transformación social y el país al alcance de nuestros sueños pero por ejemplo en los momentos coyunturales es que se hace porque eso se hizo el año pasado se hizo por ejemplo pues en este caso si voy a hablar más de la UIS porque a nivel nacional es más difícil leer el panorama con otros actores pero por ejemplo nosotros hacíamos UIS al barrio entonces íbamos y hacíamos toma de atención taller con los niños mejor dicho UIS al parque entonces iban los compañeros de ciencias sociales y humanas y de ciencias básicas también entonces hacíamos el ejercicio pedagógico con la gente pero digamos en esa misma lógica que tenemos de ser contestatarios y de estar tapando goles decíamos ayer no hacemos que ese trabajo sea constante y que ese trabajo digamos tenga un componente político que sea fuerte y que sea constante que digamos al momento de responder a esas coyunturas sociales a las que también está respondiendo todo el tiempo el movimiento estudiantil tengamos ya un trabajo de base que es del que tanto se habla nosotros esperamos a estar en un momento de coyuntura para ir y yo creo que eso nos pasa a todos los sectores sociales entonces ir a buscar al otro sector a ver cómo unimos fuerzas y a ver cómo respondemos a lo que se nos está viniendo bueno eso por un lado lo otro en estos días precisamente hablábamos que no sé en las otras regiones pero en la UIS nosotros tenemos unas condiciones particulares que también hace que nos articulemos con otros actores entonces tenemos el tema del páramo de Santurbán que no es el único páramo del país pero digamos es un referente muy fuerte y nosotros sabemos que si permitimos que se haga la explotación del páramo además de que se invada nuestro territorio que se acabe digamos se contamine y se ponga en riesgo la vida de todas las no solamente la gente de Bucaramanga sino de 18 municipios a los que llega el agua del páramo de Santurbán que incluso llega al río Zulia entonces el agua es binacional la que provee el páramo de Santurbán es también que eso se va a replicar en otros lugares del país entonces ahí tenemos una presión que es muy fuerte pero además tenemos el problema de luz que es el hospital universitario de Santander que está desfinanciado porque la política digamos el tema de salud en el país pues para nadie es un secreto que está bien mal pero ese también es el hospital que atiende digamos a la gente de a pie entonces ahí tenemos otra lucha y ahí hay unos actores con los que estamos articulando de pronto de una forma más constante porque es digamos a nivel de la región son unas luchas que están muy marcadas y que tienen que ver mucho con el movimiento estudiantil porque entendemos que ahí también hay mucho por hacer a nivel nacional no sé si ahora se mencionó pero los sindicatos fueron bien importantes el año pasado para articular en las movilizaciones sin embargo yo sí noté digamos el año pasado tuve la responsabilidad de la vocería una de las vocerías de la UIS y yo sí notaba que cuando estaba acá en Bogotá digamos en el sindicato acá en Bogotá y digamos todo lo que está acá centralizado decían sí, sí de todos los sindicatos y mejor dicho ya está eso cuadrado pero digamos bajar eso a la región y a la localidad ese es otro cuento y ahí también tenemos un reto y es empezar a entender decimos de trabajo social que hay que construir desde abajo hacia arriba hay que construir desde las localidades porque si no bajarlo es más difícil porque la gente no comprende las discusiones que hay ahí y finalmente volviendo un poco a lo del tema barriarilla para terminar si digamos tenemos un reto muy fuerte en la pedagogía en lo que digamos lo que mencionaba ahora el profe yo pienso que la revolución debe ser pedagógica porque digamos cómo van a entender los otros y las otras lo que nos estamos pensando acá lo que nos estamos pensando en la academia lo que se está hablando en una asamblea las razones por las que realmente se está movilizando si la gente lo que tiene a su disposición generalmente son los medios de comunicación que no están en nuestras manos entonces nuestra tarea también está ahí desde lo pedagógico y desde voz a voz y también desde digamos ser capaces de bajar las discusiones a esos lenguajes y a esas formas que sean sencillas para los otros porque a mí de nada me sirve hablar acá de la forma más complicada y académica y mejor dicho si otras personas que finalmente por las que nos estamos dando esas peleas no entienden de qué va este proceso a ver nosotros como FECODE tenemos una tarea muy grande el magisterio sindicalizado tiene el compromiso con la sociedad de cambiar el discurso de lucha para captar nuevas organizaciones o mejor captar organizaciones que se adhieran al trabajo del accionar sindical en Colombia para la década o a mitad de la década de los 90 la lucha del magisterio empezó a tener una baja ello trajo como consecuencia que el gobierno de turno nos ganara el acto legislativo 01 de 2001 porque la misma sociedad los mismos padres de familia cuando salíamos a marchar en contra del acto legislativo 01 nos gritaban en las calles allí van los flojos no quieren trabajar entonces esa lucha la perdimos políticamente la perdimos y se vino el acto legislativo 01 donde se recortan los recursos para educación agua potable saneamiento básico el sistema general de participaciones quedó congelado luego de eso vino vino toda una andanada de normatividades en contra de la educación que nosotros habíamos a través de la ley 115 proyectado allí se le violenta el derecho a las niñas y niños de 3 y 4 años por ejemplo porque se dio el recorte en el sistema general de participaciones luego había que recortar hacia quien iba dirigida la educación porque no había recursos suficientes se le demostró a los padres de familia nuestros principales actores a los cuales debemos nuevamente hacer esfuerzos para enamorarlos y traerlos a la lucha a la movilización sindical son los principales actores a los que nosotros debemos atraer a los padres de familia pero las políticas gubernamentales están con su estrategia logrando alejar al padre de familia alejar a los estudiantes de secundaria para coadyuvar en la lucha en la defensa de la educación pública maestros y maestras e incluso padres de familia y jóvenes estudiantes ustedes vivieron esta época en que ya no se hace asamblea de padres de familia en las instituciones educativas ya no reunimos a todos los padres de familia en las instituciones que estén todos presentes porque la estrategia del gobierno a través de esta política de no desescolarizar a los estudiantes esa palabra desescolarizar nosotros como maestros no la hemos entendido que es una política para desvirtuar nuestra lucha entonces nuestros principales actores son los padres de familia recuperar las asambleas de padres de familia recuperar el trabajo estudiantil de los estudiantes valga la redundancia pero no solamente quedarnos allí vale la pena recordar unas palabras del presidente de la CUT el compañero Diógenes en la última junta nacional de FECODE donde nos pedía ustedes como maestros son los principales actores en el paro nacional que se avecina y es que hace unas décadas dos décadas para acá el magisterio es el principal movimiento que tiene la lucha sindical unido con los estudiantes y lo que nos han presentado a nosotros en el panel donde muestran que los estudiantes universitarios son los que están moviendo al país para la recuperación y la defensa de los derechos entonces nosotros tenemos que recuperar a los padres de familia para la lucha recuperar a los estudiantes secundarios unirnos más con los estudiantes universitarios pero no solamente eso nosotros como maestros tenemos que nuevamente para como se hacía en la década de los años 60 llegar a las comunidades reunir a las juntas de acciones comunales porque nosotros como maestros tenemos la facilidad de llegar a la población civil y traerlas los resultados que esperamos producto del acuerdo 2017 en ese primer punto de política educativa nos permitirá traer nuevos actores para la movilización y para hacer más grande la resistencia de los trabajadores y del pueblo maltratado violentado queremos eso y hasta hacia esos actores tenemos que apuntar nosotros como maestros empezar diciendo que esa línea del tiempo que se ha construido tiene como núcleo la organización y creo que en ese orden de ideas el mérito de FECODE maestros organizados hay que defenderlo es una reivindicación y no podemos permitir ni que se destruya desde el estado y muchas veces desde adentro no tenemos que fortalecerla hay problemas sí y hay que criticarlos y hay que reinventar en ese orden de ideas surgían ayer cosas interesantes decían bueno qué pasó por ejemplo con la formación de la base la formación política la formación de la dirigencia formación política qué tan cooptada está la organización o no incluso hacía yo una pregunta porque a veces dice que está cooptada solamente la dirigencia y resulta que a veces vamos a los aulas y la gente repite toda la lógica empresarial de la política educativa estándares indicadores competencias gestión bueno todo aquello y uno dice y será que esos compañeros de base no están cooptados por la política educativa entonces la formación política en la organización es necesario elevarla ya se decía también buscar formas de comunicación que nos permita hacerlo porque a veces parece que un distanciamiento entre lo que se define en las instancias de dirección y en la base entonces hay que pensarnos para fortalecer la organización la forma de comunicación y por ende las formas de cualificación en eso en el día otro escenario que aparecía era la institución cómo estamos organizados en la institución qué pasa con los consejos académicos los consejos directivos los consejos estudiantiles es decir el gobierno escolar cómo está los padres de familia y aunque fue una reivindicación de la ley 115 eso está desafortunadamente cooptado o inerme o formalizado entonces decía necesitamos fortalecer la organización en las instituciones que el consejo académico vuelve y recobre su papel que el consejo directivo recobre su papel que los padres de familia recobren su papel y hay un núcleo importante los proyectos educativos institucionales no podemos seguir copiando para ya lo que podamos bajar de internet para presentarlo sino que de verdad necesitamos fortalecer los proyectos educativos institucionales como se decía esta mañana con pertenencia social y no simplemente como nos lo dicen con pertenencia a la política internacional en ese orden entonces recuperar y también se decía el maestro como líder social ya lo comentaba Hermes el maestro como líder de la comunidad yo creo que es necesario que asumamos esa responsabilidad más no porque no se haya hecho sino que aprendamos de cómo se ha hecho fortalezcámosla 300 mil maestros aproximadamente en el sector público 8 millones de seres humanos todos los días como no ser entonces líderes sociales somos líderes sociales casi que por simple inercia entonces necesitamos fortalecer comprender esa responsabilidad ese papel que tenemos para cualificar la organización se decía que era necesario reinventar yo creo que se necesitaba reinventar las formas de lucha y aprender de algunas en el 2015 por ejemplo aquí en Bogotá cuando se descentralizaron las movilizaciones fueron 20 marchas que van a por la localidad con participación de estudiantes de familia y población en general que creo valer la pena retomar pero no solamente la forma de luchación las decisiones no sé cómo se tramitan las decisiones en los departamentos en las subdirectivas o si simplemente son para informar o consultar pero no para decidir lo mismo en Bogotá tendríamos que revisarle el papel de los comités locales sindicales ¿cierto? si tienen algún nivel de dirección en sus territorios es decir reinventar formas de decisión formas de organización y con ese fortalecimiento indudablemente la articulación con otros actores sociales yo creo que es necesario articular más con los estudiantes universitarios y obviamente de secundaria y pensarnos una reforma educativa a nivel nacional no podemos seguir estando por separados en el terreno educativo de igual manera articularnos con otros sectores y creo que las regiones nos dan lecciones cuando hay movilizaciones departamentales por ejemplo como la de Santurbán la de Cajamarca la del Cauca los maestros son actores son protagonistas junto con sus comunidades indígenas campesinas pobladores urbanos y creo que ahí es clave aprender de esas lecciones para que todo el conjunto del magisterio pues seamos un líder social arranco con la parte que y hablé de crítica creo que lo fundamental si es la unidad en medio de la diferencia eso es clave lo que pasa es que aquí estamos los los llamados a poder decir la crítica allá en las bases pues es otra forma de discurso pero la unidad es fundamental en medio de la diferencia por eso construye escenarios de movilidad y de territorialidad pero la pregunta que decía es que relación tenemos el movimiento magisterial con los demás creo que lo más cercano que tenemos hoy es los estudiantes hasta 2018 de 2002 a 2018 algunos escenarios marchamos juntos pero en este año no las movilizaciones de los estudiantes han ido por aparte y nosotros por aparte creo que hay que hacer un buen esfuerzo regional y nacional para hacer acercamientos con lo que pasó en la AMAN y poder reconstruir que la AMAN se configuró y poderlo reconstruir para hacer esa unidad estudiantil y magisterial pero tenemos que decirlo con toda responsabilidad que hoy en el término laboral en medio de la incertidumbre de las nuevas divisiones del trabajo resultado de la revolución cuarta revolución y quinta dentro de la cuarta que es la división del trabajo y volver a empresarial es que tenemos la culpa también porque hemos generado en la escuela la capacitación el tema del capital humano la formación en capital humano lleva necesariamente a que debemos formar es que emprendedores y empresarios individuales y solos y hoy el mundo se está moviendo así y Colombia está siendo perpetrada por eso que es la división del trabajo y cómo recoger eso es la pregunta clave de un reto cómo recoger a los trabajadores en términos de seguridad social por ejemplo y el tema de seguridad social que está en crisis dentro de nosotros pero que funciona de cierta manera pero en los trabajadores de Uber en los de Rappi en las divisiones del trabajo que yo ya verme mi empresa solo cómo va a funcionar el tema de la seguridad social como un principio de reformas fuertes que se avecinan no desde ahora desde 2019 sino desde la apuesta de la OCDE de la Banca Mundial Internacional que ya pegaron en Chile y que hoy está Chile así entonces en esa orden de edad el movimiento magisterial se ha contribuido fuertemente en las negociaciones que han tenido las centrales obreras en el término del trabajo el término de seguridad social el término de lo público el término del empleo pero que ahí en la CUT haría falta cómo abordar el tema de las nuevas divisiones del trabajo y de la seguridad social eso sería un aporte ahí nuevo en términos globales sin tocar magisterio pero también un llamamiento a decir cómo participar también en los escenarios sociales que no implican ser magisteriales o sea cómo contribuir en el tema de los movimientos sociales alternativos que tocan por ejemplo cosas tan sensibles como las que tenemos al frente hoy hay un paro del registro a nivel nacional ya llevan a cumplir tres semanas y preguntaría yo creo que nos hemos acercado en eso una persona nomás hoy yo me acerqué el día de ayer en otro escenario pero ahí los tenemos al frente y entonces el tema de la fraternidad donde está que hablábamos hoy de ahí los a saludar están allá al frente en un paro y entonces ese tema es fundamental para el magisterio porque nosotros como maestros tal vez algunas luchas que hemos criticado hemos luchado todo por el todo pero para nosotros solos y hemos olvidado que nosotros podemos ser generadores integrales del cambio social que llamamos hoy alternativo no para cambiar el estado pero si las correlaciones de fuerzas que permitan la democratización y la justicia social en un país o sea y eso tiene que ver con lo que hablé anteriormente incluir un tema de pedagogía y un tema de paulo frey aunque sea con una frase que él dice y que voy a terminar que dice la educación no cambia el mundo el mundo cambia la educación cambia a los hombres y agregaría hoy en el término de género cambia a los hombres y las mujeres que van a cambiar el mundo esa es la educación solita no nosotros somos los generadores de cambio pero es de la pedagogía crítica y pedagogía de pensamiento alternativo han recibido ustedes una manito unas manitos azules le dan la manito eso muy bien entonces para que por favor allí en la manito podamos escribir bueno la la reflexión que reflexiones que generaron este seminario la participación en este seminario y bueno cuál sería mi aporte en términos o mi compromiso para las movilizaciones digamos de este momento la idea es que los apunten allí en la manito y los peguemos aquí al final haremos seguramente una lectura en esta cartelera entonces para que vayan allí teniendo como un ejercicio ahí personal en torno a lo que les generó este seminario y bueno sus apuestas sus proyecciones en estos periodos de movilización ahí están los sueños seguramente expuestos tan necesarios bien fíjense que al tomar este este segundo componente que es de organización y vínculos pues nos llevó inmediatamente al cuarto que era el de desafíos que tenemos cierto entonces encontramos ahí unos desafíos interesantes como es el de la formación política si el de apostar por porque el sector estudiantil configure una base social también o se articule a una base social es el trabajo constante de base el reto de la cualificación pedagógica es fundamental si yo le agregaría ahí esa relación entre pedagogía y política a propósito ahora que citamos al movimiento pedagógico la articulación desde luego con los padres de familia se hace fundamental y en eso un poco Juan Carlos planteaba a propósito de los escenarios que ya están instituidos volver a valorar los proyectos educativos institucionales y darle vida a los consejos académicos y a todos estos órganos de gobierno escolar que tenemos que son escenarios instituidos y los cuales seguramente con los cuales no hemos contado de la manera que se debe hacer y bueno y articular desde luego constituir al volver a ser maestro como un líder en la escuela pero también como un líder comunitario entonces digamos que allí recojo también esa última parte de retos ahora miramos si ustedes tienen algún otro pero me hace falta me parecería interesante ya en esta última parte del panel y aquí voy a articular un asunto que son las dificultades ya las han manifestado de alguna otra manera y es la problemática de derechos humanos que afronta nuestro país esta mañana también lo decía están matando a quienes participan eso es un elemento clave entonces y lo articularía con el tercer núcleo que tiene que ver con la configuración de alternativas perdón con el asunto de la construcción de alternativas y educativas pedagógicas para el modelo hegemónico entonces en concreto sería qué alternativas en estos contextos de violencia que parece desafortunadamente no parar estamos frente a un gobierno que parece que tiene vía libre o carta libre para seguir violentando los derechos humanos cómo avanzar en estos contextos de violencia desde las aulas universitarias desde las escuelas desde los barrios cómo avanzar en proyectos cómo se está avanzando en proyectos contrahegemónicos en estos contextos de violencia es posible o nos determina nos está condicionando pero definitivamente nos va a determinar también esta situación de violencia esa sería como la pregunta de cierre y vamos a dar cuatro minuticos más un minutico menos se reduce a cuatro minutos para una claridad sería como recoger tres y cuatro y a la vez poder hablar listo listo bueno voy a tratar de sintetizar un poco digamos lo que se habló en temas de dificultades de cualificación lo que se trató de hablar el día de ayer en términos de cualificación pues mencionamos bueno también apunté que en el 2011 en términos de cualificación en lo que era ir en contra digamos de esta reforma de la ley 30 del 92 creo que a nivel nacional en términos políticos a nivel nacional creo que el éxito estuvo en lo cualificado que estaban las organizaciones estudiantiles que llevaron a cabo digamos ese paro cierto incluso compañeros mencionaban usted hablaba con tal persona que era referente de tal organización estaba hablando con toda la organización es decir había una coordinación a nivel nacional que pudo hacer efectiva esa lucha y hoy en día estamos más cualificados pero es en términos técnicos y teóricos de lo que ha venido pasando con la educación es decir hoy en día el tema de generaciones de ser pilo paga del sistema nacional de educación terciaria nos ha cualificado en ese tema pero hay algo que es fundamental y es que mencionaban ayer cuando llega el 2013 que tenemos digamos ya como mane construido algo pues hubo un reviente en el sentido de que cada uno tiene un concepto de país y cada organización quería meterle de eso a la otra y que eso entrara dentro de una nueva ley digamos de educación superior en el país y eso fue lo que dificultó y tal vez generó esa ruptura porque algunos hablaban digamos ya estaba el tema de paz sobre la mesa entonces que una educación para la paz otros que otra educación para eso entonces eso generó cierta ruptura pero digamos algo que se ha dejado es que a pesar de estar hoy en día más cualificados y organizados porque eso sí hay que decirlo la UNED logró recoger a mucha más cantidad de expresiones estudiantiles que no pudo hacer la MANE y que incluso eso también generó disgusto dentro del movimiento estudiantil nos hace falta soñar un poco más y en qué sentido lo digo en que a pesar de ser muy técnicos y teóricos se nos olvidó ser utópicos y eso es algo que ha caracterizado al movimiento estudiantil a lo largo de la historia el empezar a saber que hay algo más allá de simplemente pensar en la educación superior creo que la universidad con su contacto con el movimiento social nos ha enseñado a que hay algo más allá de los libros está el movimiento campesino está el movimiento magisterial está el movimiento de la gente de salud entonces nosotros como federación a partir de los acuerdos de paz nos empezamos a plantear lo que era el tema de la constituyente ¿cierto? es algo que digamos si miramos la historia en el 80 cuando se dan a finales del 80 el acuerdo de paz hacia el 89 la constituyente en el 91 la constitución ahorita sería digamos loco decirlo con la correlación de fuerzas que hay pero es algo que tenemos que también empezar a pensarnos y eso lo digo ¿por qué? porque nosotros hemos hablado de algo fundamental y es la poca proyección que tenemos por la inmediatez de todo el movimiento social hoy en día nos hemos fraccionado en que nos hemos dejado de pensar un país por atender nuestras propias dinámicas es decir me he puesto a mirar qué falta en mi casa pero no he mirado también que el vecino sufre los mismos problemas entonces digamos eso es un digamos una alternativa que hay que mirar cómo nos empezamos a unir en esa plataforma cívica nacional que incluso la han expuesto los mismos profes para poder llegar digamos a buenos términos y empezar digamos a construir realmente ese país que todos queremos y sí dejaría digamos hasta ahí y creería que algo fundamental es una frase que leí hace poco y era que hoy en día el país necesita que dejemos de actuar con voluntad política y empecemos a tomar decisiones con un poco más de inteligencia social y pues nada la invitación para este 21 a estar más unidos que nunca Bueno digamos son varias cosas que van encaminadas a lo mismo entonces digamos dentro de las conclusiones si se pueden llamar así de ayer frente a estos puntos primero era bueno una era que definitivamente necesitamos relevos generacionales porque ayer se mencionó varias veces y era que digamos como los tiempos sobre todo en el movimiento estudiantil son tan rápidos no llega a cinco años se le va muy bien y se gradúa y se va eso dificulta la tarea digamos por ejemplo el año pasado yo estuve en la vocería pero este año estoy haciendo mi práctica en zona rural y eso dificulta que ahí esté ese relevo sin embargo pues ahí se está haciendo todo el esfuerzo pero se nos olvida en esos afanes entonces esos relevos generacionales son importantísimos ayer lo que conversábamos entre todos es que definitivamente es necesario involucrar al movimiento secundarista para que se entienda también eso como un proceso al entrar a la universidad que no es solo ir a estudiar sino que también es a estudiar y a luchar y en ese sentido entonces la cualificación debe tener un componente que debe ser muy político y que debe pensarse a corto, mediano y largo plazo entonces ayer lo que mencionábamos es que debemos empezar a entender que eso se trata de procesos digamos en las mismas lógicas que tiene el capital el capitalismo el modelo el ritmo en el que vivimos todos los días del acelere queremos las cosas inmediatamente pero lo cierto es que lo social se construye y es un proceso que es lento que es muy lento pero que cuando se hace digamos se involucra la mayor cantidad de gente se recoge la mayor cantidad de expresiones y se construye realmente pues también genera unos resultados que son transformadores yo ayer les ponía bueno antes de que se me acabe pronto el tiempo si es importante yo creo que el llamado para nosotros y una de las reflexiones ayer muy fuertes es que debemos apostarle a la unidad a la unidad ya entendiendo que hay diferentes niveles de unidad pero debemos apostar a que hay unos objetivos que sí tenemos en común y que no debemos olvidarlos y en ese mismo sentido cuando nos pensamos un proceso y empezamos el proceso no debemos olvidar ese objetivo en común porque nos ha pasado mucho y es algo que se repite que llega el gobierno nacional con unas lógicas y nosotros empezamos a responder a esas lógicas y se nos olvida que era lo que veníamos construyendo y pues yo ayer les ponía el ejemplo y me parece que vale la pena mencionarlo yo hago mi práctica en la Corporación para el Desarrollo del Oriente de Compromiso que es una corporación que trabaja todo el tema de derechos humanos y hago la práctica en el municipio de Pidecuesta en siete veredas distintas y yo les decía por ejemplo cuando tenemos las salidas de campo de hecho los 15 días pasados estuve en eso cuando voy a cada vereda veo que cada vereda tiene un proceso que es distinto pero también noto digamos que la gente que lleva más tiempo en ese proceso social que no es solamente hay un componente fuerte que es la producción pero no es solo ya termino no es solo la producción sino también es como me relaciono en comunidad pero también es como construyo mi plan de vida comunitario pero también es como me pienso a mí mismo dentro del territorio pero también es como entiendo el territorio a medida digamos que la gente avanza y comprende esa importancia de pensarse en colectivo uno se da cuenta de las acciones o sea de acciones que son contundentes y que ellos mismos se piensan y que están ahí o sea por ejemplo ir y pasar un derecho de petición porque habían asignado unos recursos para un espacio de recreación en la vereda y no llegaron entonces se van todos y presentan el recurso y no es solamente el líder el presidente de Junta de Acción Comunal sino se entiende que es algo colectivo o el arreglo de la carretera o la olla comunitaria que son formas de resistencia ante el abandono que ellos viven en lo estatal yo creo que ahí hay mucho muchísimo que aprender porque digamos también pienso y es uno de los aprendizajes que me han quedado de pronto de manera más personal que también hay que pasar de la resistencia de resistir de tapar esos goles también a la ofensiva y también pasar a la propuesta y también pasar a ver cómo es que de verdad vamos a transformar esto y dejamos de estar desde lo contestatario y de verdad a construir procesos que nos permitan construir un país al alcance de nuestros sueños a ver estos gobiernos que encarnan el capitalismo salvaje estos gobiernos que traen consigo en su sangre el neoliberalismo que no más busca es acabar con los derechos del pueblo colombiano y llevarle mayores prebendas a ellos mismos a los capitalistas salvajes ellos han utilizado una estrategia que hasta cierto punto le ha dado resultado en algunas esferas de la sociedad y esa estrategia es traer día a día la política del miedo esta política del miedo que los gobiernos neoliberales no solamente en Colombia sino en todo el mundo donde está sentado el capitalismo salvaje le ha resultado y es la principal dificultad que tenemos nosotros como líderes sociales vencer el miedo no atender a esas políticas del miedo y como lo utilizan a través de los medios de comunicación amarillistas que ellos se encargan de llevarle a la base a la sociedad al pueblo sus políticas del miedo pero también las amenaza a los trabajadores también los asesinatos a los líderes y lideresas sociales esto es la mayor dificultad que tenemos nosotros como líderes sindicales líderes sociales que vencer y como la vencemos con la firme disposición de seguir enfrentando a estos gobiernos a estas políticas y no permitir que ello pase y con ese accionar siguen sigan pisoteando al pueblo colombiano pero si vamos a enfrentar a el accionar de estos gobiernos neoliberales tenemos que buscar alternativas y las alternativas serían buscar acciones que atraigan al pueblo que atraigan a los jóvenes que atraigan a los padres de familia que atraigan a aquellos que le gusta la cultura acciones pedagógicas para atraer la atención de aquellos ambientalistas que trabajan por el medio ambiente esas políticas no pasarán si nosotros enfrentamos pedagógica y didácticamente a los que encarnan el capitalismo salvaje buscar minimizar es la política de los que gobiernan minimizar la lucha pero nosotros la estrategia es llegarle con alternativas de solución con alternativas pedagógicas y didácticas para que el pueblo crea que la lucha de nosotros no es solo para nosotros como líderes sindicales y sociales sino que va en beneficio de todas y todos aquellos que pertenecemos a la clase social vulnerada de este país compañera y compañeros yo me uno a la petición de la estudiante atender que la unidad es la que nos va a fortalecer en la lucha en la movilización y ya finalizo con esto para mantener la unidad debemos nosotros como líderes sociales como líderes naturales no solamente hablo de los maestros sino de estos estudiantes líderes estudiantiles dejar a un lado el canibalismo sindical el canibalismo de líder porque algunos encarnan dentro de los grupos que forma donde están encarnan el canibalismo y ese es el veneno más grande para la lucha sindical y social apartemos ese canibalismo busquemos la unidad y así nos fortalecemos en la lucha y en la resistencia gracias retomando yo creo que si es clave una dificultad es la unidad y creo que principios como la reciprocidad y la complementaridad propia de nuestros pueblos originarios nos pueden aportar a ello no ver el lado negativo en los demás o la carencia sino ubicar esas conexiones clave además de la política del miedo creo yo una dificultad y es la política del caramelo los incentivos hoy la misma tabla salarial para los directivos docentes para implementar las políticas como la jornada única 25% más al mes entonces son elementos de dificultad y por qué lo llamo de dificultad porque no hay comprensión colectiva de la política actual en educación la formación en capital humano es clara y tiene muchas como un pulpo tiene diferentes expresiones y desafortunadamente la asumimos de diferente manera ya sea el PTA los derechos básicos de aprendizaje las mismas competencias las mismas pruebas externas que todas las cosas nos llevan a instrumentalizarnos y creo que es necesario hacer una y creo que la dificultad la capacidad de tener una lectura más global de esa política educativa para poderla confrontar no tiene sentido que nos den más plata obviamente la necesitamos pero que para formar capital humano entonces creo que una gran pregunta que nos queda aquí es para qué educar en las alternativas indudablemente hay en los territorios hay muchos maestros ya asumiendo liderazgo social con propuestas educativas alternativas que como decía hace rato hay que visibilizarlas hay que articularlas hay que proyectarlas eso están dando en el caso de Bogotá desde el CEID por ejemplo se está proponiendo construir el plan educativo emancipatorio creo que eso es importante y como ya decía la compañera estudiante no es quedarnos solamente en la confrontación sino empezar a proponer es decir a generar transformaciones desde las escuelas y creo que eso está pasando lo que nos toca es insisto visibilizar y articular esos procesos no todo es negativo en el campo educativo sino hay maestros y redes y colectivos de maestros que hemos asumido procesos y bueno hay que dinamizarlos de igual manera creo que ha surgido algo interesante el 1278 cuando lo configuró el Estado buscaba anularnos como sujetos políticos pero ha pasado algo interesante nos hemos configurado como sujetos políticos hemos aprendido a luchar de la mano de los compañeros del 2277 nos han compartido sus experiencias de lucha hemos aprendido a perder el miedo porque eso pasa con la evaluación de desempeño y creo que es una emergencia ha emergido un sujeto político también a pesar de ese estatuto tan lesivo creo yo que hoy hay una riqueza social en la lucha de aciertos y dificultades que también podemos verlas como posibilidad la relación con otros actores sociales fíjense las luchas por los territorios son los maestros en los territorios en defensa del agua ya sean los páramos ya sea la defensa del medio ambiente en general lo hemos asumido como una labor más de la práctica educativa y creo que es otra emergencia es otra alternativa creo que hoy la federación que es quien digamos organiza o tiene el principal acumulado de organización tiene un reto y creo yo y es darle más unidad más cuerpo más visibilización a esa labor pedagógica creo que el congreso puede aportarnos en eso hay que fortalecer las regiones y sobre todo que el liderazgo del maestro lo recobremos lo fortalezcamos y obviamente lo proyectemos gracias tres cosas rápidas la primera es que la única forma de visibilización de nuestra accionar es ser accionante de la emancipación de lo contrario no o sea nos debemos visibilizar todas las acciones así sean pequeñas hay que visibilizarlas por eso este ejercicio que hacen en esta investigación es una apuesta histórica que va a permitir que nosotros generemos desde la historia la recomposición de nuevas formas de lucha eso es clavísimo eso no puede para poder frenar a través de la resistencia la formación en capital humano pero también frenarlo a través de lo que dijo la compañera y es frenarlo a través de puestas nuevas de una nueva forma de trabajar no solamente ser resistencia sino también ser propuesta eso sería clave en eso la segunda tiene que ver con el tema de la vida yo creo que debemos trabajarle duro al tema de la vida no como derecho sino por la vida misma es el respeto a la vida y eso tiene que tener como punto de mira una sola y esa debe ser la primera debemos darle el giro y debemos en cada espacio de nosotros generar eso y la única forma no es que ganemos en el derecho a la protesta creo que la movilización de protesta se gana es en la calle es un ejemplo de Chile por ejemplo puede estar legalizada la protesta social y puede estar que la podemos hacer pero un estado como el nuestro que casi es fascista que va para allá la muerte de ocho niños que se hicieron los locos eso tiene que repensar que es un estado que oculta verdades de fascismo y por lo tanto hay que hacer acciones ¿dónde? pues en la calle por eso el 21 es yo creo que no el final sino el arranque muchas bases sociales nos dicen a los dirigentes sindicales que con un día no arreglamos el problema pero creo que puede ser la punta de lanza a los movimientos más grandes que necesitamos en este país y quiero hablar de lo siguiente y darles en boca de ustedes un nuevo escenario ¿creen ustedes que la vida la están desapareciendo el capitalismo solamente con asesinatos de líderes sociales? no por eso es importante incluir en la agenda magisterial educativa y social del país un tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria y cultural y alimentaria del tema de la estructura de salud yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo y termino ahí aquí están asesinando más personas a través de la alimentación que nos genera el capitalismo salvaje y nos están matando por la comida y segundo nos está matando la farmacéutica hay formas de asesinarnos rápido hay que repensarla no solamente porque el mundo y el estudio que hay es que hay que eliminar la tercera parte de los humanos para que el capital pueda seguir funcionando eso hay una alerta ahí y esa alerta la dejo ahí no solamente asesinando líderes sociales sino a través de los alimentos a través de la minería porque no pensamos la minería y que está pasando con el agua y los territorios y porque hoy asesinan líderes ambientalistas cuando eso no pasaba hace 10 años hoy por qué por qué asesinan a nuestros ancestros a los indígenas hoy los quieren desaparecer y por qué en esa zona si uno no entiende el contexto y la realidad del país pues es porque hay una zona minera de alto flujo y lo mismo Santurbán si es que hay otra forma de eliminar la vida humana y es a través de la apuesta capitalista salvaje en el tema del mercado y el mercado se hace salud porque no hay está la política de salud preventiva en Colombia pero no se desarrolla no hay salud preventiva hay salud curativa porque es otra forma de asesinar a la humanidad muchas gracias listo un poco para cerrar esa parte del movimiento estudiantil primero agradecimientos a los estudiantes y maestros que ayer nos son presentes en el ejercicio voy a hacer el cierre del espacio donde pues cierre no como digamos algunos apuntos sobre el espacio al que participé ayer que fue el del movimiento estudiantil el primero reconocíamos ayer en el cierre que hace falta de un reconocimiento de la historicidad de las luchas del movimiento estudiantil lo cual hace que exista un desconocimiento de los procesos que cualifican digamos políticamente a los estudiantes que están en el presente digamos en las movilizaciones poníamos el caso de la MANE la MANE actualmente no se reconoce tanto por la ONES ACRISE más espacios como digamos un proceso de articulación de los diferentes sectores del movimiento estudiantil esa era como una de las conclusiones además también lo decían los compañeros hay un tema generacional que nos afecta en cuanto al relevo generacional porque ellos lo señalaban muy bien cuando no hay un relevo que sea cualificado políticamente que tenga una estructura gremial básicamente los procesos del pasado como no se reconocen no hay unas proyecciones de horizontes de común establecidos por los estudiantes que están actualmente por ejemplo en el proceso de movilización el segundo hay un inconveniente en la diversidad del movimiento estudiantil y es que al existir diferentes perspectivas políticas que tienen puntos irreconciliables eso genera un poco más digamos una complicación de cómo superar esos conflictos internos y generar un proyecto común en ese sentido en el 2011 había un avance con el programa mínimo que digamos actualmente no se reconoce y ayer los compañeros de la ONES de ACRISE y demás estudiantes decían qué tratará el programa mínimo porque no lo retomamos qué fue lo que pasó y es falta de ese reconocimiento de la historicidad tercero hay un problema entre lo local y lo nacional y lo señalaban también los compañeros ayer hay una centralidad a veces de las luchas en Bogotá y las regiones quedan como excluidas a veces los estudiantes que hacen parte de las regiones de los procesos de movilización porque o los dirige la universidad nacional o se centran en Bogotá porque acá están todas las instituciones y ponían en eso como en las conclusiones cómo superar ese tema de lo local y lo nacional para generar un proceso coordinado de movilización que genere logros más allá de lo simple de retirar reformas o ganar más presupuestos para la educación sino cómo eso genera nuevos procesos eso me lleva al cuarto punto que es no se reconocen los alcances pasados ayer en el evento decían la maneto de errores la maneto de errores pero cerrando como el evento bueno y cuáles fueron los aciertos de la maneto para reconocerlos actualmente y si nos vamos más atrás cuáles son los aciertos que tuvo el movimiento estudiantil en 1971 con su programa mínimo con el co-gobierno universitario cuando no se entiende en cuenta esa historicia básicamente todo lo que han hecho digamos en los procesos de movilización anteriores pues quedan como en saco roto se diría por ahí eso me lleva a digamos a unas preguntas que quedan como digamos como los desafíos para el movimiento estudiantil y también para el movimiento magisterial que acá lo señalaban los profes y es cómo construir la noción del bien común en cuanto a la educación tanto básica media y educación superior cómo generamos ese bien común entre todos segunda cómo formular un proyecto común entre los estudiantes universitarios independientemente de las tendencias políticas para tener un horizonte por qué luchar porque a veces lo que ayer señalaba ese proyecto común a veces los debates se dan sobre cosas mínimas se quedan todo el día en el debate y al final del proceso cuando llegan a digamos a lo central del asunto hay dos tres o seis estudiantes que se quedan digamos debatiendo sobre lo concreto y sobre lo importante lo señalan los compañeros y esto me lleva digamos a lo un poco a lo último y es cómo conectamos las redes sociales y lo comentaban también para que la movilización no solamente se le quede en un me gusta estoy indignado sino que eso se traslade un poco a la unión intersectorial con otros grupos no solamente el magisterio sino con campesinos con centrales obreras para hacer frente al modelo neoliberal que nos afecta en Colombia tanto en la educación como en todos los aspectos sociales, económicos y políticos y eso la pregunta con la que cierro y que es el creo que es uno de los desafíos más grandes no solamente del movimiento estudiantil sino de los movimientos sociales por la educación y demás en Colombia es cómo pasar de la indignación a las prácticas de resistencias y construcción de propuestas conjuntas que ese es uno de los desafíos que acá como que establezco a lo último gracias bueno muy bien yo quisiera que cerraramos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas quienes de verdad nos han dado unos interesantes aportes porque justamente a propósito de desafíos balance y desafíos para las movilizaciones considero que esos desafíos están dados para quienes estudiamos el movimiento social allí hay un gran desafío y es justamente el diálogo permanente lo que estamos haciendo con el movimiento social y la participación y aporte en su agenda eso me parece clave y de esa manera también nos retroalimenta y nos invita que tenemos que mirar otro tipo de metodologías a mirar otro tipo de marcos teóricos ¿cierto? que posibiliten ser más dinámica esta movilización de pensamiento porque desde aquí también nos movilizamos desde aquí movilizamos el pensamiento entonces muchas gracias a ustedes por estos aportes tenemos en este momento un compromiso digamos o sí un compromiso histórico con el actual agenda de movilización que se está generando aquí en Colombia en América Latina y desde luego que estos aportes de hoy nos van a servir muchísimo entonces con esto cerramos este punto y damos paso al último punto de nuestro seminario la tarde de hoy bueno al penúltimo porque cerramos con un acto cultural tengo entendido y bueno vamos con los acuerdos para la acción colectiva si no estoy mal bueno dejo la maestra de ceremonia muchas gracias muchas gracias profesor jefferson rodríguez jefferson rodríguez estudiante de árbitro de la universidad pedagógica nacional juan carlos lemus estudiante perteneciente también al colectivo árbitro de la universidad pedagógica nacional y de la licenciatura en artes visuales y también está karen ballesteros estudiante y perteneciente al grupo de investigación grabar en la memoria ellos nos van a contar su testimonio el trabajo que vienen realizando y nos van a ilustrar con grabar memoria entonces bienvenidos si quieren por favor se pueden sentar les voy a ceder el micrófono para que nos cuenten lo que nos quieren compartir y entonces a ver quién va a empezar hola buenas tardes a todos nosotros somos dos colectivos tres colectivos si contamos a la universidad pedagógica y a Alexander Ruiz que fue el que confabuló para que el trabajo grabar en la memoria se hiciera posible entonces voy como a hacer un abre bocas de que es grabar en la memoria grabar en la memoria es una práctica pedagógica que se enlaza en la universidad pedagógica nacional en la licenciatura en artes visuales y ligada a la cátedra unesco si a la cátedra de paz unesco se dan las casualidades y un grupo de estudiantes empieza a dar clases a las madres de falsos positivos mal llamadas las madres de Soacha porque cuando uno empieza a hablar con ellas se da cuenta que los falsos positivos no pasaron solo en Soacha pasaron por toda Bogotá por toda Colombia entonces pues le voy a contar más o menos cómo se consolidó la cosa nosotros somos un grupo de estudiantes que nos agregamos en un colectivo que se llama Arbitrio tratamos de ser independientes de la institución no nos gusta la institución ninguna creemos que hay que empezar a hacer cosas afuera creemos que hay que organizarnos sí pero no para hacer otra institución sino para tener otro representante y otro presidente que hable por uno sino ir a trabajar y este colectivo empieza a hacer un trabajo artístico que es grabar hacer una técnica de reproducción de la imagen que es el grabado en los tres años que llevamos más o menos al año empiezan a matar líderes sociales y sale en Bogotá el numeral nos están matando si se acuerdan hace dos años más o menos y nosotros empezamos a cuestionar pero a quiénes están matando si a quiénes están matando y nos fuimos a mirar a quiénes estaban matando y cuando nos damos cuenta muchos eran líderes sociales vinculados a la docencia y es decir los estaban matando en las regiones del país por hacer docencia y por hacer medio ambiente y grabamos los rostros de cinco personas ahí y llamamos hasta ahora de lejos parecen moscas si porque de lejos somos una cifra somos 120 160 hoy en cuántos van los líderes sociales 700 600 800 pero no hay nombres ahí detrás no hay vidas ahí detrás no hay memoria ahí detrás entonces empezamos a trabajar ahí sin saberlo por otro lado el profesor Alexander Ruiz que dirige grabar en la memoria como una práctica de investigación con unos estudiantes de la licenciatura en artes visuales están trabajando con el colectivo MAFAPO que es la organización de las madres víctimas de falsos de falsos positivos y nos encontramos y pues ellos dicen ustedes tienen un como una fina contar la memoria enséñenos si las madres también pues tenían la necesidad de contar su historia entonces empezamos a camellar desde hace ocho meses los dos colectivos en la universidad pedagógica en la licenciatura en artes visuales en el taller de grabado empezamos a grabar y a mirar cómo contábamos la historia de las mamás entonces eso es lo que les venimos a contar hoy buenas tardes a todos y a todas hoy me encuentro aquí con estos pelados que son de la universidad de la pedagógica donde hemos recibido este pedacito de lo que nos han enseñado ellos a nosotros como es el grabado ya que a nosotras nos han gustado los artes somos del tejido de memoria del centro de memoria en cada pedacito que nos han enseñado ellos nos han implantado las imágenes de nuestros hijos la historia cómo sucedieron las cosas que el ejército nacional de Colombia nos mató a nuestros hijos estamos en una lucha hace once años buscando una verdad que sé que no nos la van a dar pero lucharemos hasta el fin del mundo hasta que nos digan quién mandó matar a nuestros hijos y por qué los mataron muchas veces ustedes oirán por radio o por televisión o de pronto cuando nos hemos presentado en algún lugar esas vidas chillonas si son locas no no somos ni locas ni somos chillonas es que el corazón lo tenemos partido es que el corazón lo tenemos destrozado de ver este país este gobierno estos altos mandos cómo pueden matar los muchachos jóvenes los muchachos civiles que no somos de ningún conflicto que somos de muertes del Estado crímenes del Estado porque nuestros hijos no tenían armas en ningún momento mi hijo por lo menos era un muchacho que estaba terminando su segundo semestre ya terminando su segundo semestre le faltaba para entrar a hacer derecho ya y no lo dejaron volar fue padre de tres hijos el cual trabajaba y estudiaba en ese entonces nosotros trabajamos en la Escuela de Seguridad Vial de la Policía cuando sucedieron los casos él se desapareció y lo vine a encontrar después de seis meses en Cimitarra, Santander habiendo muerto al otro día desaparecido un día nos encontramos con este profe nos dijo pues yo nosotros queremos trabajar con ustedes en la memoria y así fue como llegamos a la universidad ya llevamos seis meses donde hemos aprendido bastantes cosas donde dialogamos con ellos donde nos damos cuenta que una cosa es ver la universidad desde afuera y otra cosa es estar adentro de la universidad con ellos dándonos cuenta que son muchachos nobles que quieren seguir adelante que hay que escucharlos que hay que apoyarlos que hay que marchar con ellos no un día ni dos días hasta que nos escuchen hasta que escuchen porque hoy se da la noticia y mañana vuelve y se borra y ya se acabó ya van a arreglar este pedazo con esto y mentiras hablando no se entiende toca es marchar mostrar dar la historia de lo que son de verdad estos muchachos de las universidades hoy me siento orgullosa de estar con ellos y ver aprendido a hacer estas 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 historias en madera y de saber que nosotros pensamos que no podíamos que no llegaríamos a hacer esto pero mentiras que sí pudimos hoy estamos con ellos acompañándolos y ellos nos están acompañando a nosotros en nuestra historia en nuestra memoria porque esto no puede quedar impune las muertes de nuestros hijos las lucharemos y las gritaremos al mundo entero precisamente hace ocho días llegué a Argentina donde fui a civilizar lo que estaba pasando aquí en Colombia con la educación con las pensiones de los abuelos con la unidad de víctimas con los derechos humanos que aquí no sirven para nada lastimosamente eso fue lo que yo estudié pero perdí mi plata entonces yo les digo sinceramente que a estos muchachos hay que apoyarlos no es hablar y decir que mire que están tirando piedra que se olvidaron locos porque no son ellos los que están haciendo eso el mismo gobierno manda que se introduzca gente ahí para poder decir mire cómo volvieron las calles como tal cosa pero no son ellos lo digo porque yo en la última marcha que hubo ahorita acá yo estaba en un transmilenio subida cuando comenzaron a gritar todos abran las puertas si el transmilenio abre las puertas para que la gente se suba porque querían era que se fueran viajar no pasa nada pero como no les abrieron las puertas pues la gente se desesperó y les dio pero no eran que estaban gente mala como estaban diciendo las noticias porque eso son mentiras hay que mirar y ver a que la noticia es buena enfocarla no contarla entonces hoy le doy gracias a estos niños por esas por esas artes gráficas que nos han enseñado en la salida están un poquitico de galería porque en realidad no trajimos toda la galería porque fue como muy rápido que nos dijeron y ayer se implantó y está todavía húmeda pero cualquier día que ustedes quieran en la Universidad de la Pedagógica pueden encontrar todo lo que hemos hecho precisamente ahorita el 18 de diciembre nos vamos a graduar y estos cuadros que hemos hecho hermosos todo esto lo que hemos hecho va a rodar por todo el mundo llevándolos va a mostrarles quiénes son los muchachos que estudian en una universidad y cuando le tienen que enseñar a una persona como nos han enseñado a nosotros o los adoptamos como esos hijos que ya se fueron y les damos gracias a ellos y a los profes que nos dieron esa oportunidad de entrar a la universidad y de poder estar con ellos y gracias por esta charla que oí ahorita porque en realidad son cosas que se tienen que pegar sin a uno que uno tiene que andar de la mano con sus hijos apoyarlos en lo que ellos digan las ideas las ideas de los muchachos son las que valen ahorita el pueblo es de los muchachos ya nosotros ya somos historia pero el pueblo es de ellos y yo sé que andando con ellos de la mano cogidos todo de la mano vamos a cambiar este país porque tiene que ser así nosotras las mujeres tenemos que empoderarnos de este país gracias buenas tardes bueno mi nombre es Karen yo hago parte del proyecto de investigación grabar en la memoria somos seis compañeros que estamos como en el proceso de investigación sobre procesos de memoria histórica de educación para la paz enmarcados pues en la cátedra de la UNESCO esto dirigido por el maestro Alexander Ruiz nosotros llevamos más o menos como un año casi dos semestres y medio leyendo investigando sobre memoria histórica sobre de qué manera nosotros podemos tratar estos temas tan delicados tan importantes y que ahorita y después pues de todo lo que pasó en la firma de los acuerdos de paz pues está en aujeno nosotros como estudiantes qué podemos hacer y el arte qué puede hacer entonces bueno llevamos como un proceso ahí de investigación de lecturas de conocer más a fondo los casos de víctimas que se están dando aquí en el país y gracias a profesor Alexander llegamos pues a conocer a las mamitas a las madres de Soacha fue un proceso impactante fue un proceso realmente enriquecedor y sigo insistiendo más de lo que nosotros pudiéramos enseñarles a ellas es todo lo que ellas a través de su lucha a través del discurso que mantienen que no solamente es un discurso de palabrería o de de decir cosas sino en las acciones todo lo que ellas han podido lograr y han podido hacer a través pues del camino que han hecho en cuanto a plantones en cuanto a movilizaciones en cuanto a la organización que ellas mismas se han gestionado también a través del arte ellas son tejedoras también entonces como a partir de todo lo que ellas hacen lo que nosotros hacemos también como estudiantes pues empezamos a formar este proyecto que fue pues y es grabar en la memoria bueno yo les quiero compartir soy malísima hablando entonces les quiero compartir un relato que escribí en el primer encuentro con ellas esto fue del 27 de marzo del 2019 y está titulado ellas espero no se duerman por favor entonces dice así caminaron juntas por instinto algo anunciaba que solas no sería lo mismo una mujer que aunque tendría poco lo tenía todo y lo encontraba en la dicha infinita del día que supo iba a ser mamá del día latente y bien sentido en que dio a luz de los nueve meses que marcaron su historia cuando compartió la noticia con su familia donde quizá su aventura empezaría con unas lágrimas en el rostro con el corazón palpitando a mil con el valor que se requiere para enfrentar la vida sabiendo que otro ser vendría en camino que un cuerpo se estaba formando dentro de su útero al esperar con paciencia y rigor la llegada de un nuevo ser humano del milagro del alma entonces hallaron en unidad un sentido inmenso por avanzar no podía ser una nada más sus historias en la sabana y dolor y la dicha del recuerdo en que con tan en que con toda toda la fuerza del alma trajeron a sus hijos entre gritos y pujos un llanto inocente y fugaz era la melodía que les declaraba que había nacido su hijo y con él su derecho a ser mamás caminaron juntas y caminan juntas hoy a pesar de sus diferencias era necesario que fueran dos tres cuatro y hasta más las que enfrentaran el camino doloroso y pedregoso de búsqueda de justicia de verdad la infamia y el desastre hacían parte de sus historias del entrañable deseo de ser madres y en un día casi como un suspiro su creación más valiosa fue a levantar caminaron juntas esa tarde verlas juntas revelaba fuerza una fuerza que va más allá del dolor del sinsabor de la ausencia una fuerza que dice que aún hay más caminaron juntas ese día entre universitarios diversos recorrieron algunos pasillos entre ellos charlaban se preguntaban y sonreían era el primer día donde para encontrarnos debíamos prepararnos con entusiasmo entramos al taller de grabado algunas ya estaban allí otras fueron llegando poco a poco entre el silencio y el nerviosismo por iniciar el protocolo llegaba el momento de hablar me presenté dije mi nombre y entonces me di cuenta que había sido la primera en hablar no tenía mucho que decir fue rápido y en espera de la respuesta al trabajo que empezaríamos juntas ellas debían escoger con quien querían trabajar así que cuando terminé quedaba esperar la adopción de una de ellas ninguna parecía estar motivada con mi aburrida la presentación por unos segundos con un silencio que la risa interrumpió y la voz de una de ellas dijo entonces respondí con una sonrisa el taller estaba lleno de personas algunos rostros conocidos otros que jamás había visto unas caras largas otras expectantes unos curiosos otros sin saber qué estaba ocurriendo y brillaba en el lugar algunos rostros de ellas que en anteriores ocasiones había escuchado y visto en documentales en el noticiero rostros que se me hacían familiares estaban allí eran ellas entre tanto me sentí responsable mientras caminaba con ellas al sonreír al hablar en la sencillez y calidez de la palabra ese primer día en que descubrimos juntas que aprenderíamos después de la socialización llegó el momento de conocer la universidad entonces caminamos juntas observamos todo y preguntando por qué con caras serias otras con expresiones de alegría otras iban calladas no había nada que les pudiesen quitar que no les habían arrebatado ya en medio de su realidad y camino constante de buscar verdad su presencia allí hablaba de la vida que aún había del abrazo que las unía de los dibujos y rayones que necesitan marcar de las letras contrarias para recortar de la acción que gritaba que aún había más aunque en la búsqueda de tanto caminar llegara la enfermedad y por naturaleza el cansancio su presencia allí gritaba y hablaba de esperanza ese día al llegar al último sitio de la universidad el muro de la memoria estaban ellas ya conversando con todos contando cosas y algunas otras de ellas buscando ver y acercarse al muro cuando parecía acabar la ruta se sentaron juntas una al lado de la otra un cuadro que llamó mucho mi atención que me estremeció y me hizo ver de que se trataba de caminar juntas ver a madre e hija no solo había apoyo no era una ayuda jamás no se trataba del pesar o la tristeza era lo que a pesar de todo eso las hacía estar era todo mientras recostaba su cabaza sobre el hombro de la madre mientras comieron y hablaron cuando intercambiaron sonrisas y algunas palabras podía pensar en que había algo único y certero que aún no les pudieran ni les pueden quitar algo que habla más fuerte que el dolor que las hizo fuertes que las mantiene hoy no porque en esa no están sus hijos hermanos esposos amigos compañeros no porque quienes pueden estar sino por lo que hacen para dignificar la vida por ellas mismas lo potente y lo hermoso lo que son para decidir seguir caminando para seguir viviendo ser ellas ser malas gracias ¿cómo empezó este proceso digamos para allá cuando los vimos con los estudiantes y las mamitas? antes de este día que relata Adelana a algunos de los estudiantes que no veníamos participando en el proceso de investigación siempre veníamos trabajando en el taller de lavado y con un colectivo al vitro que teníamos una relación con la memoria no sabíamos mucho de memoria ni de memoria histórica ni de memoria personal ni de memoria colectiva ni de tantos términos que se ha inventado la academia para contar nuestras historias porque son muchos que hay que saberlos o es lo que dicen pues nos fuimos a quitar la salgada de memoria histórica acá en la 26 con 18 con 19 y les dijimos que queríamos trabajar con ellas y ellas muy apáticas porque están cansadas de los estudiantes de los académicos de los periodistas que vienen y les sacan una historia de dolor y se van como hacemos todos con las víctimas de este país les queremos sacar la historia de dolor les queremos construir una cifra nos dicen y nosotras que ganamos con eso y como estudiantes quedamos solo les pudimos decir que les íbamos a enseñar a ser artistas y que les íbamos a enseñar a dibujar el rostro de sus hijos en una madera y a grabarlo no pudimos decirles más a regañadientas nos dijeron listo bueno hagámosle pero nosotros no queremos si vamos a ver de ese día cuando las invitamos al día que describió la pasaron tres semanas al principio llegaron dos mamitas al taller así como que vengo y nosotros éramos 16 18 estudiantes ahí esperando a 16 17 mamitas y llegaron dos entonces dijimos pues acá lo que nosotros sabíamos hacer nosotros lo único que sabíamos hacer era imprimir grabados dibujar en una superficie y plasmando en la tela o en el papel entonces dijimos pues acá por el taller de eso las dos mamitas quedaron fascinadas y no más esto nos sirve porque nosotros hacemos bordado y ya tenemos unos dibujos con los bordados y tenemos unas telas grandes de la memoria entonces que chévere aprender otra técnica y se entusiasmaron dos al segundo día nos llegaron cuatro y ya la tercera semana llegaron las 12 13 mamas que están trabajando con nosotros a nosotros como estudiantes nos quedó el proceso de listo y ahora que vamos a contar porque ya está está cansada de que les manoseguen la historia de dolor y realmente a nosotros la historia de dolor no nos interesa porque nos vuelve una cifra y empezamos a invagar bueno y quiénes eran esos hijos qué les gustaba qué hacían en las mañanas de los domingos cosas así todos nosotros empezamos a preguntarles a ellas no por la historia de dolor sino por la historia de humo qué les gustaba los domingos qué hace uno en las mañanas de un lunes en dónde trabaja qué estudio qué sueños tenía como todos nosotros tenía sueños les gustaban cosas les gustaban deportes y eso nos pareció que los hacía más cercanos nos sentíamos identificados con ese chico que mataron decíamos que pudimos ser nosotros porque todos vivimos en un barrio periferico y decidimos que la historia que les íbamos a proponer plasmada en la obra final que ya estamos a punto de concluir era una historia que hablaba de sus hijos de otra manera no sólo la historia de víctimas y de dolor sino que hablaba de contar a quiénes eran ellos y no fuera un número más y para eso empezamos un proceso de listo nosotros sabemos la técnica ustedes saben de memoria las mamitas saben mucho de memoria que van 11 años caminando su memoria pidiendo explicación y justicia pidiendo saber quién fue el que de verdad dio la orden que matara a la sociedad civil y los hicieron pasar por guerrigueros entonces ya saben mucho de memoria y dijimos pues acá lo que vamos a hacer es cambiar ustedes los cuentos de memoria ustedes van a hacer nuestras propias de memoria histórica y nosotros vamos a hacer sus propias de diseño y grabar y ahí empezamos un proceso particular cada uno con una mamita algunas mamitas tenían dos profesores otras de uno solo y empezamos a hablar y nos hicimos familia ya uno nos ha saludado a la señora a la señora a la señora anita ¿cómo estás? porque el trabajo colectivo es eso la comunidad es la que buscan los movimientos sociales los sindicatos y todas esas cosas estos foros que buscan llevar la sociedad civil pero los hacemos en el hogar cuando la sociedad civil está en Sumapaz en Luzgue en tu abuelito ¿sí? que tal vez nos acercarían a decirles que no somos distintos no somos unos estudiantes intelectuales pues estar acercándose a ellas y mirando qué teníamos en común y ahí empezamos un proceso personal cada estudiante con las mamitas ¿sí? mi mamita no estaba pero estaba una pareja de Anita y Jefe que trabajaron juntos con Cristian que está por adentro y no quiso subir entonces ya digamos que este es el desarrollo de todo el taller pero ellos van a contar cómo fue ese proceso individual ¿sí? nosotros como estudiantes nos pensamos eso ¿quiénes eran las víctimas? ¿qué tanto tienen que ver con nosotros? ¿sí? crean que tienen mucho que ver ¿sí? creo que cada uno de los que está atentado ahí pudo ser una mamá de Macapo o pudo ser una víctima que se la haya llevado a los barrios ¿sí? pudo ser su familiar ¿sí? porque no se llevaron a niños libres ¿no? a niños de los ricos no se llevaron se llevaron a la gente pobre que somos nosotros porque eso somos ¿sí? yo no veo cada el que tenga el que pertenezca al 1% del que maneja el criminalismo en este país ¿no? somos pobres todos y podemos ser nosotros entonces esa es como la reflexión que da a nosotros estudiantes hola buenas tardes mi nombre es Jefferson Rodríguez pues como les comentaba nuestro compañero Cale es como que el espacio es un contado es un poco desde lo experiencial como desde lo emocional como ha sido este proceso a lo largo de estos meses y nosotros como estudiantes como futuros profes como sujetos políticos pues como nos pensamos la memoria como nos estamos pensando la violencia en Colombia que ha sido tanto como para estudiantes como para toda la población civil entonces digamos que este proceso ha sido bien bien interesante porque como les decía el compañero Cale ha sido un proceso bien personalizado bien íntimo entonces pues digamos que cada única de nosotros y nosotras pues acompañó a una mamita como en su proceso como en su transformación yo lo llamo como una transformación de dolor como ese dolor se convierte tanto puede ser una imagen grabada pero también es esa imagen que es lo que quiere decir a través de este lenguaje que encontramos que fue grabado pero pues existen otros entonces pues no sé pensarse un poco como es la idea de ser estudiante de ser profe que si enseño o aprendo pues digamos que aquí se ha roto todas esas dicotomías en torno al aprendizaje y la enseñanza porque pues cada encuentro es realmente un aprendizaje más allá de lo técnico más allá de lo institucional más allá de muchas cosas como crónicas y estructurales pues en realidad es como una cuestión de amor de emoción como que se convierte más allá de claro nosotros eso se marca se marca en una cátedra unesco en una práctica pedagógica pero al final pues cada uno de nosotros está por realmente ese valor no sé humano que tiene ese proceso que no se queda solo en los estructurales sino que trata como de romper más allá que al final eso es la memoria ¿no? como que siempre recalco la primera vez que nos vimos con Anita le preguntaba a través de estos procesos y a través de esta obra final que vamos a mostrar que queremos decir del mundo y que queremos denunciar ¿no? a través de eso porque pues como lo hemos venido contando no se queda en un relato de dolor no se queda en un relato como digamos ahí encerrado sino eso se convierte en algo se transforma entonces ahí cobra sentido realmente como la práctica docente que pues trasgree un montón de cosas ¡Gracias!